... Se le va a recibir declaración testimonial. Le hago saber que la ley castiga con prisión de un mes a cuatro años al testigo que afirme una falsedad o niegue o calle la verdad en todo o en parte. Si ello ocurriera en perjuicio del procesado, la pena será de uno a diez años de prisión o reclusión. ¿Jura usted decir la verdad de todo cuanto supiera y le fuere preguntado? Sí, juro. Tome haciendo, por favor. Diga su nombre y apellido. Mi nombre es Hipólito Solari Yrigoyen, nombre y apellido. Tengo un segundo nombre, Eduardo, que no uso. ¿Edad? 51 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Profesión? Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. ¿Le comprenden las generales de la ley, doctor? No me comprenden las generales de la ley, pero tengo que aclarar con respecto a los procesados que he sido opositor de ellos desde el primero al último día de su gobierno. No obstante, insisto que no me comprenden las generales de la ley. Deseo en este caso que se haga justicia. Si hay algo que verdaderamente horrorizaría a mi conciencia de jurista, es que se pudiera castigar a un inocente o al revés, condenar a un culpable. Nada de eso ocurre porque tengo plena confianza en las instituciones republicanas de mi país. Doctor, ¿fue usted víctima de algún secuestro? Fui víctima de un hecho que no sé si podría calificar de secuestro. ¿Puede relatarlo al tribunal? Con todo gusto, señor presidente. Fue un hecho que podría calificarse de secuestro o de detención oculta. Eso ocurrió el 17 de agosto de 1976. Doctor, le rogaría que no tuviera a la vista notas puesto que usted tiene que declarar verbalmente. ¿No puede leer? No voy a leer nada. Si requiere autorización para consultar alguna cita. No voy a leer nada, señor presidente. Tengo algunas notas recordativas de cronología que después las voy a poner a disposición del juzgado para que le agregue a la causa si los cree conveniente. Lo mismo que algunas pruebas documentales que deseo agregar. Adelante. El 17 de agosto de 1976, lo recuerdo muy bien porque era el día del libertador general San Martín. Yo estaba en mi casa descansando en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. Serían aproximadamente las 2 de la mañana. Yo recién seguramente habría conciliado el sueño porque había estado reunido con algunos amigos hasta una hora y media antes, afectos a las actividades subacuáticas. A esa hora me desperté no porque se tocara el timbre, sino porque un perro que yo tenía, muy noble por cierto, comenzó a ladrar. Y ahí me di cuenta que estaba tocando el timbre. Me levanté como estaba, en ropa de dormir, en pijama, y concurrí hasta una ventanita que tenía, y sigo teniendo porque ese sigue siendo mi domicilio, en el primer piso de mi casa. Desde esa ventana, abrí la ventana y vi que estaba rodeado por tropas del ejército. Por tropas y aún por algunos vehículos cuya cantidad no podría precisar ahora porque han pasado 9 años. Aparentemente, quien era jefe del grupo se individualizó como miembros del ejército y me dijo que era capitán y que venían a entregarme un radiograma. Yo tuve conciencia de que se avecinaban sobre mí momentos muy graves porque aquel momento no podría sacarse de un contexto general que se vivía entonces. Si eso me ocurriera ahora, quedaría con una tranquilidad absoluta, pero no era así en aquel entonces. Descendí a la planta baja y abrí la puerta. Ni bien abrí la puerta a un balazo que fue disparado contra mí, tuve la sensación que me rozaba la cara. Sensación que no estuve equivocada porque con el correr de los años pude ver la marca del balazo y evidentemente estaba a la altura de mi frente. Inmediatamente se me tiraron unos hombres encima, esos hombres uniformados, con uniformes de vagina sobre los cuales después querré hacer algunas acotaciones. Me maniataron las manos y los pies, las manos por detrás. Recién en ese momento no tenía conciencia de lo que significaba que a uno le ataran las manos por detrás. Doctor, ¿usted pudo advertir quién fue la persona que efectuó el disparo? No lo pude advertir, señor presidente. Era uno de los supuestamente oficiales que acompañaban al capitán del ejército que se presentó como tal. ¿Le dio el nombre este capitán? El capitán me dio un nombre indescifrable. No lo recuerdo y posiblemente en aquel mismo momento yo no lo haya podido percibir. De todas maneras, tuve en aquel entonces la percepción, lo mismo que la tengo ahora, que el nombre que me podían haber dado carecía de importancia. Yo sabía, mi casa en la ciudad de Puerto Madryn estaba y sigue estando ubicado en la última calle de la ciudad. Eran calles de tierra. Yo no tenía ni siquiera luz en esa calle. No la había querido solicitar por el hecho de ser senador de la Nación en aquel entonces y no querer tener el privilegio de que me pusieran luz por ese hecho. No tenía ni luz ni teléfono. Creo que era el único senador de la Nación que en aquel entonces no tenía teléfono. Tampoco lo tengo ahora. Se me tiraron encima, me ataron las manos por detrás y me ataron los pies. Me amordazaron, me vendaron los ojos y me encapucharon. ¿Alguna persona que vivía en su casa pudo apreciar este hecho? Estaba yo absolutamente solo porque mi señora esposa debía llegar esa tarde. Después podré relatarle al señor presidente por menores que en alguna medida contribuyeron a salvar mi vida con la llegada de mi señora al apercibirse de mi supuesta desaparición o detención. ¿Usted sabe si algún vecino pudo apreciar estos hechos que ocurrían? No lo sé, señor presidente, pero yo vivía en aquel entonces prácticamente en el campo. Adelante. Sin embargo, ahora sí sé que hubo un testigo, un pescador que yo no conocía y que apenas conozco de nombre ahora, que desde unos montes, en el momento que regresaba a su casa, pudo percibir y pudo ver con sus propios ojos que estos señores uniformados del Ejército procedían a detenerme. ¿Cuál es el nombre? No sé el nombre, señor presidente. Sigue, continúe con su relato. Sé que toda esa prueba se sustancia en la causa por mi desaparición ante el Juzgado Nacional Federal de Rawson, provincia de Chubut. Recuerdo que fui tirado al suelo en aquel entonces y que se me colocó una inyección. No sé qué efecto pude haber tenido o para qué se me puso la inyección, porque evidentemente ni me durmió, ni me trajo sosiego al largo calvario que empezaba yo a vivir en ese momento. Sentía al mismo tiempo los ladrillos de mi perro y posiblemente la presunta mordedura de mi perro a alguno de los captores, porque ellos le dieron una tremenda patada que lo hizo gritar. Yo, en esas condiciones, atados de pies y manos, amordazado, con los ojos vendados y encapuchados, y con las manos atadas por detrás, porque esto es un verdadero calvario que aprendí lo que significaba a través de nueve meses que me tocó sufrir o peregrinar en ese periodo que me atreví a calificar de calvario con mis convicciones cristianas. Fui introducido, alzado e introducido en el baúl de un automóvil. Por supuesto, sentí muchos movimientos de personas, de vehículos. La tapa del baúl se cerró y ahí comenzó posiblemente la primera tapa y una de las más duras de todo lo que me tocaría pasar. El coche se puso en marcha y yo puedo asegurarle, señor presidente, que tuve un verdadero esfuerzo para poder sobrevivir. Me faltaba el aire en aquel entonces. Además, tenía los temores lógicos de que el caño de escape podría introducir gas en el baúl y lo que le puedo asegurar es que el traslado en ese baúl fue algo terrible. El coche anduvo por un espacio indeterminado de tiempo para mí que podría haber andado alrededor de la hora, en donde cada minuto era un verdadero esfuerzo para poder respirar. Al cabo de una hora, el coche se detuve. Yo fui descendido del mismo, siempre alzado por las condiciones en que me encontraba, e introducido a un camión. Posiblemente uno de los camiones que yo había visto antes de que me detuvieran. No podría ser preciso ahora en ese aspecto por el tiempo que ha transcurrido. Y el coche siguió su marcha, andábamos por caminos de tierra. Eso me hizo presumir a mí que soy bien conocedor de esa zona, que podíamos estar tomando el camino que iba de Puerto Madryn a Rawson y que estaba y sigue estando sin pavimentar. Hay otro camino pavimentado que pasa por la ciudad de Trelew. Al cabo de un tiempo, llegamos a un local en donde fui descendido y colocado en una camilla, presumiblemente, porque era una cama alta. Yo no sé dónde era ese lugar, aunque luego, con el transcurso de los días, el diputado nacional Mario Abel Amaya, de mi partido, la Unión Cívica Radical, que había logrado localizarlo, me dijo que ese lugar era o la Prefectura Marítima o la Gendarmería Nacional. Yo no me acuerdo bien cuál de los dos me señaló en aquel entonces. Ahí estuvimos, o estuve yo, concretamente, un periodo de varias horas que no puedo determinar actualmente, hasta que fui nuevamente ascendido a un vehículo y en un corto plazo trasladado a un lugar que presumo que era la base naval o aeronaval Almirante Sar. Le digo que presumo, su señoría, porque esa base tenía pistas afaltadas y ahí en la ciudad de Trelew y Rawson no hay ninguna otra pista afaltada que no sea esa, en ese momento. Ahí estuve en un lugar que podría ser la cabecera de pista, lo presumí hasta que un avión se aproximó a escasos metros y entonces yo, que estaba en el piso del automóvil o del vehículo que me había conducido, fui introducido nuevamente alzado por las condiciones en que me encontraba en el avión. Era un avión de pequeñas dimensiones, por lo que pude presumir. Ya para entonces yo tenía una larga experiencia de haber andado en avión por los cinco continentes del mundo y continuamente viajando todas las semanas desde mi ciudad de Puerto Madryn a Buenos Aires para las sesiones del Senado de ida y vuelta o recorriendo como dirigente político el interior del país en las más diversas clases de aviones y sabía distinguir cuando estaba en un avión grande o en un avión pequeño. En ese avión sentí por primera vez la voz de mi correligionario de partido y diputado nacional Mario Abel Amaya y mi amigo personal, además, con cuya amistad me honraba y con cuya memoria me sigo honrando. ¿Dónde residía este diputado nacional? El diputado Mario Abel Amaya residía en la ciudad de Trelew, que se encuentra a 67 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, donde yo vivía, y que se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Rawson, donde presumiblemente los dos fuimos llevados. Ese avión se dirigió hacia el norte. ¿Por qué supe yo que era el norte? Porque ya había alcanzado a percibir la luz del día y porque tuve la sensación de que el sol venía por el este, como corresponde. Y yo tenía el este a mi derecha, lo que me hizo pensar que íbamos hacia el norte. El avión anduvo en un lapso indeterminado para mí. Pero cuando aterrizamos, yo pensé que podía ser Bahía Blanca o un sitio próximo. Lo pensé por el tiempo que puso el avión. Piense, señor presidente, que yo viajaba dos y hasta más veces por semana, entre Buenos Aires y Trelew, Trelew y Buenos Aires, la mayoría de las veces los aviones hacían en aquel entonces escala en Bahía Blanca. Hoy eso es mucho más esporádico. Después con el tiempo pude... ¿Hasta ese momento usted había sido interrogado? No había sufrido ningún interrogatorio. ¿Le habían dado explicaciones sobre los motivos por los cuales usted estaba ahí? Ninguna explicación, señor presidente. Ni en ese momento y a medida que avance en este interrogatorio podré darle cuenta que nunca jamás, hasta el día de hoy, se me dio explicación de los motivos de mi detención ilegítima, después legal, exilio, etc. Continúe con su relato. Cuando llegamos a esa ciudad que yo presumía que era Bahía Blanca, fuimos introducidos a un vehículo. Aquí hablo en plural porque ya sabía que el diputado nacional Amaya me acompañaba en ese episodio. Fuimos introducidos a un vehículo que no circuló mucho tiempo. Ya esas eran zonas desconocidas para mí, así como conocía muy bien todos los alrededores de mi domicilio, los ignoraba en Bahía Blanca. Llegamos a un lugar en plena luz del día donde fuimos bajados a golpes. Los golpes fueron una cosa que me acompañaron durante nueve meses de cautiverio. Fuimos bajados y yo sentía también las quejas de Amaya. ¿Usted tiene alguna sospecha o conocimiento de cuál era ese lugar? Sí, tengo, señor Presidente. En ese momento no lo sabía, pero después lo pude saber por las razones que puedo explicarle detalladamente cuando llegué a esa parte de la explicación, que me encontraba en el regimiento 181 de comunicaciones de Bahía Blanca, que se encuentra, o se encontraba en esa época, al lado del quinto cuerpo de ejército. Ahí, un grupo de gente joven, presumiblemente soldados, fueron muy duros con Amaya y conmigo. Nos golpearon y nos increparon por ser miembros de la Unión Cívica Radical. Largaron terribles improperios contra el presidente de nuestro partido en ese momento, que era el doctor Ricardo Balvin, por quien yo sentía en aquel entonces una gran admiración, como siento ahora, por su memoria, pero en cuyo sector yo no militaba porque había sido uno de los fundadores del movimiento de renovación y cambio que constituía la minoría del partido. Ellos decían cosas terribles contra el doctor Balvin, contra un discurso que pronunció el presidente de mi partido poco antes del golpe de Estado, diciendo, recordando una frase de Alma Fuerte, que siempre había un minuto más para la reflexión. Lo calificaban al doctor Balvin como miembro de River Plate porque decían que siempre salía segundo. Esto es lo único reproducible de todos los recuerdos que ellos tenían para el presidente de mi partido. fuimos golpeados e introducidos en un salón, en un amplio salón, donde estuvimos muchos días. Yo fui colocado en un camastro en la parte superior. Cada cama tenía, cada camastro tenía dos niveles, uno de arriba y otro de abajo. Y presumiblemente Amaya en uno de abajo porque yo sentía mi voz como viniendo de ahí abajo. ¿Había además de ustedes dos otras personas en esas condiciones? Había muchísimas personas. Yo no podía decirle cuántas. Sabía que eran muchas y después con Amaya, por las voces que distinguíamos, llegamos a pensar en aquel entonces que podían ser alrededor de 30. Yo recuerdo muy bien que tenía, por ejemplo, casi pegado a mí, posiblemente en el mismo nivel de una cama de al lado, a una chica que era sometida a los más graves abusos sexuales, particularmente por uno de las personas que estaban ahí, que yo podría asegurar por las razones que daré, que era miembro de las fuerzas de seguridad. A esta chica la sometía a hechos aberrantes que además le obligaba a decir que le causaban satisfacción. La chica lloraba y pedía que no la mataran o que no la torturaran. ¿Ustedes permanecían con los ojos vendados? Nosotros estábamos con los ojos vendados y encapuchados y atados nuestras manos y nuestros pies con cadenas a los fierros de la cama. Yo sabía bien que estaba al lado de una ventana por los reflejos del sol que en algún momento me molestaban y me daban exceso de calor. ¿Podrían hablar entre ustedes? Absolutamente. No en ese momento, pero unos días más tarde cuando fuimos trasladados a otro de estos lugares que podríamos llamar centros clandestinos, tengo la presunción que a uno de mis compañeros de prisión que habló y fue descubierto por hablar, lo mataron ahí mismo. En ese momento vivíamos un descenso al infierno. Es una frase que muchas veces he recordado y que se la he escuchado indistintamente a los escritores Osvaldo Soriano y Ernesto Sábato. Nosotros sentíamos gritos, llantos, torturas. Le puedo asegurar, señor presidente, que una de las peores torturas que puede sufrir un ser humano es sentir como torturan a sus semejantes y yo lo sentía a ellos en forma permanente. Una noche estos señores que usaban borseguíes cuando a mí me sacaron la capucha y estaba solo con las vendas, alcancé a divisar a través de las vendas con el cabo de los días y pude ver que tenían borseguíes y uniformes militares. ¿Por qué dijo usted entonces que el que abusaba de esa mujer era un miembro de una fuerza de seguridad? Porque este hombre tenía uniforme militar y porque yo ahora tengo el convencimiento que en aquel entonces estaba en un cuartel militar. Ese convencimiento lo fui adquiriendo ahí mismo, señor presidente, por razones que le voy a dar. se las puedo dar ya mismo. No está aclarado. Veía, por ejemplo, el lenguaje militar. Yo hice mi servicio militar y tenía una experiencia de lo que es ese lenguaje. Sentía, además, aparte de haber visto los borseguíes y los uniformes militares, que ese tipo de camas que ahí había eran de las camas que yo mismo había conocido en el cuartel cuando fui soldado con cripto. Además, porque a las horas de las comidas llegaba un vehículo presumiblemente militar y bajaban esas grandes ollas que yo había visto en los cuarteles, las bajaban y nos distribuían las comidas en aquel entonces. Eran escenas dantescas, como usted se puede imaginar, señor presidente, si yo le digo que los presos secuestrados o secuestrados, como se los quiera llamar, comían carne con las manos, sopa y fideos con las manos porque no se nos daba ni cuchillos, ni tenedor, ni cuchara, simplemente era tratar de sobrevivir. Fue un episodio muy penoso. Yo lo que recuerdo es que cuando salí de la cárcel pesaba 14 kilos menos a pesar de nunca haber sido una persona de mucho peso. ¿Durante su permanencia en ese lugar usted fue interrogado? Jamás fui interrogado y esto, señor... ¿Fue víctima de alguna tortura? Fui víctima de crueles tormentos, señor presidente, de los más crueles tormentos que puede sufrir un ser humano. Sufrí la asfixia, la electricidad y los intentos de fusilamiento. Aparte, como le digo, de haber sentido torturar a mis semejantes y haber vivido en un llanto y quejido permanente de otros presos y de haber tenido la presunción de que algunos de mis compañeros de prisión estaban siendo muertos. Una noche, por ejemplo, las personas que nos tenían en cautiverio empezaron a los tiros adentro del local en el que nos encontrábamos. Según ellos, decían que supuestos guerrilleros o subversivos habían intentado rescatarnos y, sin embargo, ellos los habían rechazado. Por ejemplo, en alguna ocasión y particularmente con ese detenido que lo descubrieron conversando, ellos dijeron bueno, este ahora no va a jorobar más el lenguaje grosero o este quedó fuera de combate, ese tipo de expresiones. Yo hay una cosa que quisiera señalarle, señor Presidente, porque me tocó y me sigue tocando lo más íntimo de mis fibras sentimentales. Cuando yo fui sometido a tormentos, nunca nadie me interrogó, pero un día uno de estos hombres, que era el jefe, un supuesto oficial enloquecido, me preguntó a mí si yo era descendiente del presidente Hipólito Yrigoyen. Cuando yo le dije que sí lo era, que era sobrino nieto, que yo era nieto del general Martín de Yrigoyen, entró como un ataque de locura y sufrí de los momentos en que más graves golpes y tormentos te recibí y tuve la sensación de lo que significaba el resentimiento histórico, porque yo que por mi edad no había alcanzado a conocer al presidente Yrigoyen, yo nací después que él falleciera, que mi tío falleciera. Pude ver cómo este hombre me torturaba a mí, no por mí mismo, sino por el resentimiento que tenía contra el presidente Yrigoyen y él mismo lo decía, que era él a quien en su momento tendrían que haber matado, que era él a quien en su momento tendrían que haber torturado, que él era el gran responsable de lo que estaba sufriendo el país desde 1930 en adelante. Todo lo contrario a lo que yo sentía y sigo sintiendo. ¿Usted tiene conocimiento si el ex diputado Amaya también fue víctima de tormentos? Sí, tengo conocimiento, señor presidente. Él fue víctima de tormentos, pero los tuvieron que interrumpir por su mal estado de salud. Amaya sufría de asma y el asma le impedía la respiración. vino un médico que inclusive me visitó a mí y yo también tuve la percepción que era un médico militar, estaba asistido por otra persona de menor edad a la que le daba órdenes, anote esto, póngalo otro, escriba lo siguiente. Y de ahí en más Amaya fue autorizado, esto no lo vi, pero lo sentí, a dormir, sentado, cosa que nosotros no podíamos hacer porque estábamos atados de pies y manos con cadenas a la cama de fierro. Tengo que decirle en este momento que uno de los suplicios que yo sufrí y que por lo que he sabido hasta el momento ninguno de los prisioneros lo sufrió, fue el suplicio de Tántalo. Durante más de 24 horas, entre 24 y 48, la memoria me traiciona, una gota de agua caía sobre mi cabeza. No creo que fuera un suplicio que habían preparado para mí, pero esta gota caía en el lugar donde yo estaba acostado y se corrió a la cama expresamente, una de las personas que permanentemente me golpeaba en la cabeza con un palo de goma que eso hizo que yo estuviera permanentemente ensangrentado. Sentía entre mis labios el gusto a sangre, el sabor a sangre en aquel entonces. Y ese suplicio de Tántalo fue algo terrible. me sumió en la desesperación. Esa gota mojó mis vendas. Yo no sabía cuándo iba a terminar, era un diluvio en aquel entonces. Eso fue en uno de los dos locales en los que estuvimos Amaya y yo en la cárcel clandestina. Estuvimos aproximadamente una semana en el local que yo le describí al entrar y después fuimos trasladados a un lugar muy próximo, escasos metros, pero a pesar de eso fuimos trasladados en un vehículo en donde yo ya no estuve en la cama superior sino en una cama de un solo nivel. Y ahí fue donde sufrí este suplicio de Tántalo que le estoy relatando. ¿Amaya también fue trasladado? Amaya también fue trasladado. Yo sentía la voz. ¿Había otras personas ahí? Había muchas otras personas y fue en este segundo lugar donde yo tuve la conciencia de que se había asesinado a uno de los prisioneros que osó hablar o intentar hablar con otro prisionero en ese momento por los dichos de los propios guardianes que estaban ahí. Yo no recuerdo es decir nunca lo supe los nombres de esos guardianes obedecían a sobrenombres uno de ellos a uno de ellos le decían el Sorsal a otro le decían Laucha han pasado los años y no me acuerdo más de otros lo que sí supe después con el transcurso del tiempo porque me lo dijo uno de los prisioneros que estuvo conmigo en la cárcel de Villafloresta en Bahía Blanca y que también habían pasado por ese mismo lugar y recordaban el nombre del Sorsal de Laucha y de otros de los guardiacárceles que él conoció a esta persona que se llamaba el Sorsal y que era un suboficial de gendarmería de apellido Lavallén eso no me consta fue un dicho que yo recibí de terceros en este local la vida fue terrible también señor presidente no hubo ningún atenuante con respecto al otro local pero sí quiero precisarle lo de los dos locales porque a veces quienes estuvimos en ese centro clandestino de detención que se ha denominado la escuelita de Bahía Blanca podemos describir dos lugares distintos tal vez no todos hayan tenido la ocasión como tuvimos Amaya y yo de estar en los dos y de poder describir a los dos ahí estuvimos aproximadamente una semana yo ya sentía la preocupación por mi entrañable amigo perdón una semana usted dijo en el primero y otra semana en el segundo nuestra detención en el centro clandestino fue de dos semanas aproximadamente yo me preocupaba mucho por la la salud de Mario Abel Amaya no teníamos gran diferencia de edad pero de todas maneras yo él era como un hermano menor para mí él integraba el movimiento de renovación y cambio en mi provincia cuya estructura estaba bajo mi dirección y yo fui posiblemente el factor decisivo para junto con muchos otros esfuerzos y voluntades para que él llegara a la Cámara de Diputados con justos merecimientos que tenía Amaya además había estado preso en el anterior régimen de facto y yo había sido su abogado defensor y tuve que asumir su defensa preso a disposición del Poder Ejecutivo sin estar absolutamente acusado de nada como estaríamos nosotros durante nuestra prisión Amaya hasta la muerte y yo hasta el día en que fui expulsado del país no puedo decir de mi liberación porque jamás fui liberado adentro de la Argentina un día después de comer en esa forma primitiva se nos desató o se me desató a mí debo hablar en primera persona porque recién percibí que Amaya estaba conmigo cuando fuimos introducidos al vehículo y se me llevó a un vehículo yo no estaba encapuchado en ese momento solamente estaba vendado tampoco estaba mordazado felizmente se me había sacado al pasar de la primera a la segunda prisión la mordaza que es una otra otro tormento atroz para quien tiene que sufrirlo durante muchos días se nos introdujo a un vehículo yo alcancé ver ahí que estábamos en un local militar ese vehículo era una doble cabina yo las conocía bien estábamos familiarizados en la Patagonia con ese tipo de vehículos yo fui introducido en la parte de atrás tirado en el piso de esa cabina ese vehículo era de color celeste yo lo vi celeste hay que computar que cuando uno está mucho tiempo con los ojos vendados puede llegar a lo mejor a confundir los colores tengo que ser muy preciso en esto para no apartarme en lo más mínimo de diferenciar lo que es la verdad concreta que yo percibí y donde yo podía tener dudas como en esto del color yo lo vi celeste este vehículo se puso en marcha ahí me di cuenta que estaba en marcha porque volvía a sentir sus quejas en la parte de adelante lo manejaba una persona y conversaba con otro que iba a su lado yo estaba atrás pensé que estaba a lo mejor siendo vigilado por alguien pero no estaba siendo vigilado aproveché esa circunstancia cuando el calor del piso de acero me quemaba el cuerpo para poder cambiar de posición y lograr una posición más aliviada este vehículo se puso en marcha y anduvo durante varias horas nuevamente tuve el convencimiento de que nos estábamos dirigiendo hacia el sur porque era un día de sol radiante y el sol venía por el oeste al cabo de varias horas yo llegué a pensar que nos llevaría con esa esperanza que uno tiene de aferrarse a la vida hacia la zona de Trelew a lo mejor para ponernos en libertad en aquella zona o en legalizar o para legalizar nuestra situación habríamos andado unas tres o cuatro horas más fácil de cuatro horas yo me venía diciendo para mí mismo estaremos llegando a Viedma esos caminos yo los conozco a la perfección los conocía entonces y los sigo conociendo porque los hago con frecuencia y en ese momento se oyeron unos tiros nuestros propios conductores dijeron nos atacan y dispararon unos tiros el vehículo se paró uno de nuestros conductores dijo vamos a deshacernos de estos tanto a Maya como yo tuvimos la sensación una vez más le tendría que decir señor presidente porque yo ya las había tenido en varias ocasiones en los simulacros de fusilamiento por ejemplo de que era mi último momento me agarraron a mí como se agarra una bolsa de papas como estaba atado de pies y manos me agarró uno por los pies y otro por las manos me balancearon y me tiraron por los aires en lo que después supe que era una alcantarilla el golpe que recibimos fue o que recibí yo y después lo supe que era Amaya fue terrible quedamos paralizados en el suelo los dos seguramente pensando que ahí íbamos a ser acribillados a balazos pero con gran sorpresa vimos que la camioneta de nuestros captores partió Amaya y yo nos quedamos en silencio esperando a ver qué ocurría al cabo de unos minutos empezamos a hablar entre nosotros no recuerdo con exactitud pero algo así como parece que se han ido nos dijimos y nos preguntamos cómo estábamos cuando estábamos en ese diálogo preliminar paró un coche que a los gritos empezó a decir frases más o menos semejantes como esta quiénes son ustedes somos de la policía federal quiénes eran sus captores Amaya y yo sabíamos que estábamos asistiendo a una escena teatralizada tuvimos la percepción y después cambiamos opiniones vinieron se acercaron a nosotros nos sacaron los ligamentos de las manos y de los pies no así las vendas porque nos dijeron que era malo para nuestra vista que nos sacaran las vendas enseguida y nos metieron en un automóvil que sí vimos que era de la policía federal yo les pedía que me sacaran las vendas ya era prácticamente de noche había una luz muy tenue me la sacaron veía con dificultad tenía los ojos verdaderamente muy irritados y pude ver que estaba en un vehículo de la policía federal la gente esa de la policía nos trató bastante bien nos parecía mentira que ser tratados como seres humanos después de haber pasado lo que nos tocó pasar fuimos llevados a un local que era la comisaría de Viedma la comisaría yo no sabría precisarle ahora si era la federal si era la provincial con los años se me ha borrado eso lo que sí recuerdo es que fuimos bien tratados uno de los policías en momentos en que yo estaba solo con Amaya se acercó y nos dijo yo soy simpatizante radical tengan cuidado todo esto es una farsa el término farsa me quedó grabado aunque él no nos hubiéramos dicho no nos lo hubiera dicho tanto Amaya como yo sabíamos que estábamos viviendo hechos histriónicos pero de todas maneras tomamos nuestros recaudos a partir de ese momento no fuimos sometidos a una declaración enseguida se nos permitió higienizarnos se nos permitió comer estábamos famélicos al cabo de un rato nos visitó un correligionario nuestro amigo personal mío el doctor Rébora que era el apoderado de la unión cívica radical en Río Negro según supe después a él se le permitió que nos visitara para identificarnos porque nosotros no teníamos documentos entonces necesitaban que viniera alguien a decir que verdaderamente se trataba de María Bela Maya Hipólito Solari y el doctor Rébora con gran hidalguía lo hizo ¿en qué condiciones se encontraban ustedes en ese lugar de la policía federal? ahí nos encontrábamos sin ligamentos sin vendas ¿pero ustedes se encontraban detenidos? no se nos dijo pero de hecho estábamos detenidos porque se nos prohibió hablar entre nosotros se nos dijo que no podíamos conversar hasta que no se nos tomara declaración pero se nos permitió higienizarnos comer a cada uno de nosotros hablar con Rébora etcétera se nos introdujo ropa yo estaba señor presidente con jirones de un pijama con el que había sido detenido con los golpes malos tratos forcejeos ya no quedaba nada el pijama tenía sufría además un intenso frío en ese momento el doctor Rébora nos trajo ropa y nosotros pudimos colocarnosla el doctor Rébora no les aclaró en qué condiciones legales se encontraban ustedes no nos los dijo pero nos dijo que tuviéramos cuidado que tuviéramos cuidado con los que declarábamos que no estábamos en libertad aunque no nos hubiera dicho nosotros sabíamos y esto lo tuve yo presente en muchas ocasiones que lo fundamental en esa condición de indefensión en que nos encontrábamos era salvar la vida la seguridad nuestra y de nuestros familiares yo tengo que decir algo que parece una verdad de perogrullo señor presidente pero hay que ubicar lo que nosotros vivíamos en el contexto de entonces era un periodo de terror yo lo había vivido yo fui detenido el 17 de agosto y estuve en libertad absoluta desde el 24 de marzo hasta el 17 de agosto había visto detener y desaparecer a muchos de mis conocidos había visto asesinar amigos míos como por ejemplo el caso de Héctor Gutiérrez Ruiz expresidente de la Cámara de Diputados del Uruguay y al senador ex senador Selmar Michelini ex parlamentario uruguayo con los dos tenía una gran amistad al decir había visto no es que haya visto el hecho pero lo había leído en los diarios me había conmovido vivíamos un periodo de verdadero terror yo tengo presente que el día del periodista que fue en el mes de junio yo estaba en Buenos Aires y concurría a una misa que hacía el círculo de periodistas católicos que yo integraba y yo estaba muy dolido por estas muertes y también por hechos que no eran muertes me había conmovido el secuestro del entonces coronel Pita por parte de organizaciones guerrilleras y hablé con el director del semanario SKU el padre Lucia Puig estaba Monseñor Novak creo el obispo de Quilmes o de Avellaneda ahora se me se me traspapelan los nombres yo les transmití mi inquietud de lo que estaba pasando que la gente estaba desapareciendo yo puedo decirle señor presidente que en aquel entonces ni siquiera yo que tenía una larga experiencia en materia de lucha por los derechos humanos veía la verdadera dimensión yo pensaba con ingenuidad en aquel entonces que mucha de la gente que desaparecía estaría en barcos en lugares clandestinos pero que después iba a aparecer que en algún momento se iban a dar listas de todos los prisioneros no tenía conciencia que mucha gente estaba desapareciendo para siempre y recuerdo que les dije a ellos que había que hacer algo que si nosotros éramos católicos teníamos que que levantar nuestra voz contra la muerte no podíamos asistir impávidos y uno de ellos posiblemente el padre Lucia Puig el director de Esquiu me dijo que hiciera un artículo yo le señalé que si quería que hiciera un artículo o que hiciera mi testamento esto probaba la gravedad que significaba denunciar estos hechos pero yo finalmente hice el artículo y lo publicó el semanario Esquiu que no tenía mi pensamiento yo soy católico pero no no tenía el pensamiento que reflejaba el semanario Esquiu pero era una tribuna noble y honrada donde yo podía reflejar aunque sea con algunas palabras medidas y no asistir como testigo silencioso de lo que estaba pasando ubico todo esto para que se vea el contexto porque si nosotros nos ubicamos en el contexto actual estas cosas carecen sin sentido o parecen ligeras en aquel entonces no esa noche en Viedma vinieron las autoridades militares vino un coronel que fue muy amable y que se identificó como el coronel Padilla Tanco jefe del distrito militar Río Negro nos tomaron una declaración la primera declaración esto lo recalco porque cuando nosotros sufrimos tormentos como la que yo le relaté al señor presidente nos atormentaban simplemente por el placer de atormentarnos porque jamás nos preguntaron absolutamente nada sobre qué versaba la declaración sobre los hechos que ustedes habían vivido ahí nos preguntaron sobre los hechos que nosotros habíamos vivido no sé cómo declaró Amaya sé cómo declaré yo hice una declaración que no se apartara de la verdad pero en alguna medida anodina sabía por lo por mi propia experiencia sabía por lo que me había advertido ese policía y aún el doctor Rébora que corríamos peligro y por el contexto que le acabo de describir y que el señor presidente y los demás señores camaristas como todos los argentinos conocen entonces mi declaración fue muy limitada no relaté ninguna relaté mis experiencias pero sin decir quiénes eran los presuntos culpables me reservé a hacer esto para el día que tuviera garantías al día siguiente fui sometido a un nuevo interrogatorio ahí pude percibir que el interrogatorio que se me hacía venía de los servicios de informaciones y le voy a explicar por qué señor presidente porque me preguntaron cosas de las que yo tenía conocimiento pero a las que era totalmente ajena por ejemplo me preguntaron si yo como senador había ordenado la toma de unas casas de un barrio en Puerto Madre en un barrio de viviendas hechas por el Estado que el gobierno de aquel entonces el gobierno provincial por razones incomprensibles a pesar de estar terminada no las había entregado pero yo sabía que el gobernador me acusaba o la gente que lo rodeaba de que yo había hecho tomar esas casas esto era una infamia porque yo ni sabía que las casas habían sido tomadas las tomaron personas que yo conocía evidentemente yo conocía en aquel entonces como en el día de hoy al dedillo los barrios marginales de mi ciudad y las necesidades de su gente pero cuando yo llegué a Puerto Madryn y me encontré que las casas habían sido tomadas tuve un gran disgusto y a la gente que me vino a ver les dije que habían cometido un gravísimo error que ese no era el camino que abandonaran esas casas que presumiblemente habían cometido un delito que le dijeran a la justicia que no había sido su intención cometerla entonces cuando en el interrogatorio me preguntaban si yo había hecho tomar las casas sabía ya de donde provenía ese tipo de preguntas me sometieron a otro tipo de preguntas que yo también pude percibir que venían de los servicios de informaciones lo que le puedo decir al señor presidente es que ese interrogatorio se encuentra agregado al expediente de mi secuestro y que yo a pesar de los momentos de inferioridad humana que vivía en aquel entonces los rechacé a todos porque no ni siquiera por temor podía aceptar semejantes falsedades supe por Amaya después que él también fue sometido a un interrogatorio de este tipo en buenos términos nadie nos amenazó nos tomaron declaración y punto ¿qué pasó luego con ustedes? después se nos hizo tomar nuestras pocas cosas en mi caso y en el de Amaya era en mi caso nada prácticamente porque tenía la ropa puesta que me había traído el doctor Rebora y en el caso de Amaya que tenía parientes en Viedma alguna ropa más que le habían traído que íbamos a ser trasladados se nos hizo salir por nuestros propios medios buen trato yo debo señalar cuando tuve buen trato porque la norma siempre fue el trato inhumano durante nueve meses que yo sufrí de cautiverio y se nos llevó al aeropuerto sin los ojos vendados simplemente con esposas en el aeropuerto subimos un avión en donde el piloto yo lo conocía creo que era un capitán retirado de la aeronáutica de apellido Gómez fue muy amable conmigo le pidió permiso al coronel Padilla Tanco le preguntó si podía saludarme el coronel le dijo que sí me saludó en alguna ocasión habíamos hecho un vuelo juntos ¿era un avión de línea? ¿cómo? no era un avión de línea era el avión de la gobernación de Río Negro que por supuesto en aquel entonces no tenía gobernador sino un mero interventor federal del gobierno de facto fuimos trasladados siempre bien tanto a Maya como yo libres hasta sin esposas en el avión se nos sacaron hasta la ciudad de Bahía Blanca descendimos en un lugar que yo reconocí enseguida porque había aterrizado muchas veces en él que era la base Almirante Espora ahí nos esperaba un oficial de la Marina cuyo nombre no recuerdo y que yo podía haber recordado simplemente haciendo una pregunta pero que no la no la quise hacer para no tener ninguna preparación para esta audiencia que no fuera la simple ayuda de mi memoria por un oficial que era amiga de mi secretaria privada durante muchos años fue secretaria privada en mi estudio después como senador de la nación y después durante mi cautiverio y durante mi exilio siguió siendo secretaria privada mía hasta que se casó con un ciudadano norteamericano y hoy vive en los Estados Unidos este oficial de la Marina que nos recibió salía en aquel entonces con mi secretaria que era soltera y ella tuvo clara conciencia que salía con ella para hacerle preguntas de mi persona por supuesto me lo transmitió a mí yo tuve la tranquilidad de conciencia como la tuve siempre que no me importaba estar rodeado por servicios de informaciones pensaba con cierta ingenuidad al contrario que era hasta mejor así podían saber verdaderamente de mis verdaderas intenciones y de mis verdaderos pasos cuando yo era senador señor presidente descubrí que uno de mis colaboradores era miembro de los servicios de informaciones yo no lo no lo dejé cesante porque tenía mujer y tenía hijos lo hice trasladar a otra sección del congreso y me acuerdo que le dije al presidente de mi bloque el doctor Carlos Perete actualmente embajador en el Uruguay yo era vicepresidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical le dije que no me importaba que al contrario si él era de los servicios mejor porque él podía atestiguar muchas cosas podía atestiguar que yo no tenía contacto alguno con nadie absolutamente nadie que creyera en la violencia fuera de las fuerzas de seguridad que la practicaban o fuera de los grupos guerrilleros recuerdo por ejemplo que a esta persona como a todos mis colaboradores en el Senado les puse prohibición absoluta de usar armas yo jamás he portado armas en ningún momento a pesar de haber sido víctima de tres atentados ni dejé que ninguno de mis colaboradores portara armas y precisamente descubrí que esta persona era jefe era miembro de un servicio de informaciones porque cuando yo estaba en un hospital víctima de mi primer atentado de los tres que le acabo de señalar a él se le cayó un arma y tomó intervención la policía y ahí pude saber que esa arma era de la policía federal retome su relato estábamos en que lo había recibido un oficial de marina en la base bueno era este oficial que durante dos o tres meses se preocupaba paso a paso con mi secretaria de saber qué yo hacía qué no hacía a dónde iba mis pasos eran públicos a donde yo iba señor presidente recorrí todo el país en aquel entonces a donde yo iba sabía que tenía al lado a la prensa por un lado a los servicios de informaciones por el otro a mis correligionarios yo no tenía vida privada de manera que no me no me importaba aún ahora podría saber el nombre de ese oficial llamando por teléfono a Estados Unidos y preguntándole a mi secretaria quién era pero no me interesó de ahí fuimos trasladados al quinto cuerpo de ejército en el quinto cuerpo de ejército fuimos más o menos bien tratados pero ahí empezó a endurecerse el trato hacia nosotros fuimos separados a Maya en un lado en una habitación yo en otra no teníamos material de lectura hasta que un día vino un oficial del ejército que se me presentó como teniente coronel no me dio su apellido o si me lo dio no lo recuerdo pero estoy casi seguro que no me lo dio era un hombre de mediana estatura estaba vistiendo uniforme militar y yo que no soy un experto en temas militares creo que que distinguí también en sus en sus tres insignias que era teniente coronel dos o tres insignias no lo recuerdo él me trajo algún material de lectura a una revista estrategia y no sé cuánto que dirigía el general Guglielmele fue un alivio para mí y tuvo una larga conversación conmigo me hizo toda una historia que después he escuchado muchas veces de que el país estaba en guerra yo le dije que no creía que el país estaba en guerra que si tenía como lo había dicho en muchas ocasiones en el senado tenía una guerrilla alienada a la que había que combatir con los medios que la ley y la constitución daba pero que el país no estaba en guerra aún más le dije que la guerrilla estaba vencida esa era mi opinión en aquel entonces porque yo consideraba que los últimos operativos militares de la guerrilla habían sido los de Tucumán Montechingolo en los alrededores de Buenos Aires y el aeropuerto de Formosa y que de ahí en más no hubo más operativos de tipo militar por parte de la guerrilla felizmente porque hicieron mucho daño al país y que de ahí en más hubo hechos aislados de terrorismo de los cuales ningún país estaba exento de todas maneras hasta ese momento usted estaba informado cuál era su situación legal su situación de detención legal este teniente coronel me dijo que yo iba a ser liberado en los próximos días cuando terminó su larga exposición en donde evidentemente mis argumentos no lo conmovieron porque él siguió su exposición y yo lo escuché con atención pero sabiendo que era imposible que él aceptara alguno de mis argumentos él me dijo que yo iba a ser liberado le pregunté por Amaya y no sabía me dijo que iba a ser liberado en los próximos días se preocupó de destacarme que yo había sido detenido por el ejército que el general Agdel Vilas en ese entonces jefe de seguridad del quinto cuerpo de ejército él me lo dijo yo no lo tenía bien en claro yo creía que era el jefe del quinto cuerpo de ejército él me hizo el distingo era quien había ordenado mi detención en Puerto Madryn la que se había ejecutado por el área de seguridad 536 de mi zona yo sabía que ese era el área por episodios que después puedo relatarle al señor presidente que había vivido como senador de la nación que estaba a cargo de un mayor llamado Carlos Alberto Barbot yo creo que su apellido es Barbot pero no podría asegurar que no fuera Barbota con doble T y con A porque después algunos compañeros de estudios de él me dijeron que cuando lo conocieron a él en el colegio primario y secundario su apellido era Barbota es un hecho intrascendente de todas maneras pero del que me acuerdo en este momento me dijo el teniente coronel que el jefe del quinto cuerpo de ejército era el general Aspitarte puso especial énfasis en señalar que Aspitarte igual que él pensaba que yo había sido víctima de una injusticia él me dio la razón porque yo le señalé que era víctima de una tropelía porque si había una persona en el país que podía realmente asumir que era contrario contra todos los hechos de violencia era yo señor presidente porque en el senado de la nación y como dirigente político yo levantaba la voz contra todos los hechos de violencia nunca me importó saber quién era la víctima y quién era el victimario hay gente que ahora podrá señalar que dijo en aquel entonces tal o cual cosa yo lo puedo señalar pero además tengo los diarios de sesiones que registran mis palabras y que no me dejan apartarme un centímetro de la verdad y ahí estaban mis dichos permanentes condenando todos los hechos de violencia aún hechos de violencia cometidos contra gente que pensaban muy distinto a lo que yo pensaba que era la inmensa mayoría de un lado y del otro y eso se lo señalé al teniente coronel y él asintió que pensaba de que yo había sido víctima de una injusticia pero que eso se iba a subsanar lo que sí me recomendó es que yo no tenía que decir absolutamente nada de lo que había vivido en ese periodo de clandestinidad yo le pregunté dónde había estado detenido le señalé más que yo creía que había estado detenido ahí en el quinto cuerpo de ejército y él me dijo que no que había estado detenido en un lugar próximo al quinto cuerpo de ejército con lo cual después yo pude anudar en el relato se lo iré señalando al señor presidente hechos que me permitieron saber que estuve en el regimiento 181 de comunicaciones de Bahía Blanca ¿qué pasó después? después pasó que mi liberación no se produjo yo ya ahí dejé de leer diarios y un día se me dijo que iba a ser llevado a la cárcel fui llevado a la cárcel junto con el ex diputado Mario Abel Amaya era la cárcel de Bahía Blanca conocida con el nombre de Villafloresta llegamos a la cárcel y fuimos tratados más o menos duramente pero al lado de experiencias posteriores puedo decirle que en esta cárcel fuimos bien tratados en general por lo menos no fuimos golpeados no fuimos atormentados aunque si se nos obligó bajo amenazas a firmar unas declaraciones en hojas en blanco yo después pude transmitirle esto a mi señora en una entrevista que tuve unos escasos minutos circunstancia que utilizó mi señora para concurrir a un escribano público y dejar constancia de mis dichos previniendo que esas hojas en blanco pudieran ser utilizadas con fines equívocos en la cárcel de Villafloresta estaba custodiado por personal penitenciario o también por personal militar por personal penitenciario yo no tuve contacto con personal militar ni recuerdo haber visto a personal militar en aquel entonces a partir de que momento usted tiene contacto con su familia en la cárcel de Villafloresta a Maya y yo fuimos colocados en una misma celda fueron momentos muy tristes pero al mismo tiempo que yo rememoro con mucho afecto fueron los los últimos días que pasé con un amigo entrañable mío ahí cambiamos muchas opiniones de lo que habíamos vivido de cómo habían sido nuestras detenciones a Maya me contó cómo fue su detención la detención de él no fue con violencia como la mía a él lo detuvieron bien vinieron unas personas que él conocía conocía porque unos días antes a la detención del 17 de agosto presumiblemente a principios de agosto a Maya había sido detenido por orden del ya citado mayor Barboto Barbota y ¿en qué fecha se produjo la detención de Maya? Esa primera detención unos días antes de la fecha exacta no la recuerdo del 17 de agosto por eso pienso yo que puede haber sido fines de julio principios de agosto ¿y en qué lugar? En el domicilio de él que era una casa entre leo y a Maya conoció conocía a uno o a dos o no sé a cuántos de los que vinieron a detenerlo tanto que él mismo me pidió que le dijera a la madre a Maya vivía con su madre que era una persona de muchos años era hijo único tenía un hermano que había muerto un tiempo antes tenía un amor increíble por su madre era su mundo él era soltero y parece que les pidió a estos miembros de la fuerza de seguridad que la tranquilizaran a su madre y así lo hicieron yo nunca más en mi vida la he visto a la señora de Amaya de manera que no podía hablar con ella si he tenido contacto por un telegrama el año pasado que nos intercambiamos un telegrama de salud pero nunca nunca la volvió a ver doctor usted recuerda la fecha en que fue llevado a la cárcel de Villa Floresta si lo recuerdo aproximadamente señor presidente serían los primeros días de septiembre el 2 de septiembre el 3 de septiembre de acuerdo a la cronología que vengo siguiendo en la cárcel de Villa Floresta no tengo muchas cosas para contarle de importancia estábamos relativamente contentos con Amaya era un gran contraste con lo que acabamos de vivir ahí conocimos a muchos compañeros de prisión cuyo nombre yo verdaderamente no recuerdo estábamos además en sistema celular solamente podíamos hablar con ellos durante el recreo que era uno o dos por día creo que uno solo por día ¿cuánto tiempo estuvieron en esa cárcel? en esta cárcel estuvimos hasta el día 11 de septiembre pero en esos recreos empezamos a hablar con los presos algunos de ellos venían del campo de concentración o campo clandestino como se lo quiera llamar en el que nosotros habíamos estado y fuimos atando cabos con lo que contábamos nosotros con lo que nos decían los presos que habían estado de ahí que eran de la ciudad de Bahía Blanca y que lo conocían con lo que me había dicho a mí el teniente coronel en el quinto cuerpo de ejército comprobamos que podía ser el 181 de comunicaciones de Bahía Blanca porque además yo sentía desde esa ventanita a cuyo lado estuve en la primera semana de cautiverio sentía pasar a un tren y los presos de Bahía Blanca me decían que sí que a ese lugar se llegaba por un camino que se llamaba de la Carrindanga y que por ahí pasaban trenes nos preguntábamos pasaban muchos trenes y yo les decía no, de manera esporádica y ellos me decían sí, sí, era ahí es decir que ahí ya tuve conciencia de que lo que me había dicho el teniente coronel se ajustaba también a lo que me estaban diciendo los presos de que yo había estado en un lugar próximo al quinto cuerpo de ejército aparte de las experiencias que ya le relataba al señor presidente el día 11 de septiembre leíamos los diarios yo no podía leerlos sino con alguna dificultad porque había sido privado de mis anteojos pero Amaya tenía anteojos y él los leía y me prestaba sus anteojos y con eso los leía sabíamos que era el 11 de septiembre el día del maestro el día de Sarmiento cuando a la mañana nos dijeron que nos preparábamos que íbamos a ser trasladados me faltaba relatarle que ahí en el interín al poco tiempo de estar detenido vino mi señora a verme y tuve una una breve conversación con ella no tuve otras visitas que yo recuerde cuando nos dijeron que íbamos a ser trasladados hubo como una especie de pánico entre todos los presos yo no alcanzaba a percibir por qué los demás presos tenían conciencia de que todo lo que alteraba la tranquilidad era bravo ellos unos días antes de que yo llegara a la cárcel habían sufrido un procedimiento que estuvo dirigido según ellos me contaron por el propio general Actel Vilas en donde llegaron las fuerzas de seguridad del ejército y los hicieron desnudar a todos ellos y colocar con la frente sobre el piso estuvieron varias horas así y los pateaban y según ellos contaban uno de los oficiales del ejército que podía haber sido el general Vilas saltaba sobre sus espaldas con los con todo el peso de su cuerpo y de sus borseguillas y uno de los presumiblemente uno de los que ahí estaban presos presumiblemente murió porque se oyeron los disparos y ellos dijeron que se habían disparado unos tiros todo esto me lo relataron yo no lo viví pero sirve para mostrar el clima de terror que había entre los presos ante este posible traslado ¿Cuál era la situación legal de tanto de ustedes como de las demás personas que compartían la prisión a que usted está haciendo referencia? La inmensa mayoría de los que estaban conmigo eran presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional Amaya y yo estábamos en una situación muy ambigua se nos dijo primero que estábamos a disposición del quinto cuerpo de ejército después puede ser que en algún momento se nos haya dicho yo no lo recuerdo ahora que habíamos sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo ¿Usted fue puesto a disposición de algún juez? Era absolutamente imposible para nosotros y lo sería en los nueve meses de cautiverio señor presidente porque ojalá yo hubiera tenido un proceso si hubiera tenido un proceso en el que alguien me acusara hubiera sido factible para mí defenderme en cambio en esos nueve meses de prisión que yo sufrí nadie me acusó de nada no pude tener abogado nunca pude defenderme de hechos concretos era para mí como un desideratum que algún día fuera acusado para la justicia para tener la ocasión de defenderme ¿Tampoco fue sometido a algún consejo de guerra? A ningún consejo de guerra a ninguna declaración nunca vino ningún juez a verme después lo supe bien podré ir avanzando en el transcurso de esta declaración de que jamás yo fui sometido a proceso de ninguna especie tengo necesidad de volver sobre este punto porque se tejieron algunas infamias por ejemplo a autoridades internacionales como la Unión Interparlamentaria Mundial se le hacía yo lo pude ver con mis propios ojos después cuando estuve libre que se le decía que yo estaba sometido a una causa y se le decía la causa número tal y era la causa en la que yo no era procesado señor presidente yo era víctima era la causa que mi señora puso en movimiento cuando se enteró de que yo había estaba desaparecido pero sin embargo el gobierno de facto en aquel entonces la hacía aparecer como si yo estuviera procesado por esta causa y jamás estuve procesado por esa causa ni por ninguna otra esa es la causa que usted mencionó al principio como la que tramita en Chubut por los hechos de que usted fue víctima la que se inició con denuncia de su señora esa es la causa esa es la causa porque el proceso militar que se inició en aquel entonces después se agregó al expediente del juzgado de Rawson en el que yo he prestado varias declaraciones a eso me referiré cronológicamente vuelvo entonces señor presidente al día de nuestro traslado se nos hizo poner en fila los presos que estaban ahí la mayoría eran economistas de la universidad de Bahía Blanca que habían sido puesto presos porque se los acusaba de enseñar marxismo en la facultad lo cual era cierto después lo supe ellos como todo profesor responsable de economía enseñaban marxismo liberalismo monetarismo cuantitivismo y todas las teorías económicas que corresponden a la doctrina económica yo mismo soy economista tengo el título de diploma superior en economía internacional obtenido en la Sorbona era después del mediodía se nos hizo alinear y se nos condujo a camiones custodiados por perros que mordieron a algunos de los acusados ya estábamos vendados con las manos atados atrás como siempre que era un calvario este se nos hizo subir un camión se nos se nos tiraba arriba de un camión le diría yo porque como si fuéramos bolsas de papas ese camión anduvo poco tiempo y llegamos a un lugar que yo pude distinguir a través de la venda nuevamente que era la base comandante Spora que yo conocía perfectamente bien a través de muchos años se nos subió a un avión a un avión en donde que no tenía asientos como los demás aviones sino que tenía dos filas de asientos una de cada lado del fuselaje contra las ventanillas nosotros nos sentamos de espaldas a las ventanillas con las manos atados atrás y además se nos ató con cadenas los unos a los otros este avión decoló nosotros fuimos golpeados en el avión durante el viaje en varias ocasiones decoló y yo pude ver que decoló hacia el sur como siempre vi el sol en este caso siendo de tarde lo vi por la derecha el avión aterrizó en un lugar que yo ya presumí que podía ser la base almirante Sá que yo conocía desde las alturas porque en aquel entonces los aviones no aterrizaban en la base almirante Sá sino en una base de la aeronáutica que estaba próxima y la base almirante Sá cuando yo estaba en libertad solamente se usaba con fines militares pero yo recordaba por ejemplo un gran galpón verde que veía siempre y que alcancé a verlo le diría que nuestro avión paró en frente a ese gran galpón verde que lo veo siempre ahora todas las semanas cuando yo termino mis actividades voy los fines de semana a mi pueblo a Puerto Madryn y lo veo siempre fuimos descendidos de este avión a los golpes y a las patadas a mí se me hizo volar por el aire yo no le podría decir ahora al señor presidente si tuve o no escalerilla para descender sé que me pegué un terrible golpe sufrí un feroz castigo y sentía por los gritos y quejidos de mis compañeros de prisión de traslado en ese momento que ellos estaban sufriendo un feroz castigo se me tiró al piso se me levantó se me volvió a golpear hasta que fui tomado y metido a las patadas en un camión celular conocía bien lo que era un camión celular por mi actividad profesional cuando fui metido a este camión celular volví a ser golpeado hasta que se me cerró la puerta cuando se me abrió la puerta de nuevo volví a ser golpeado pero este camión anduvo aproximadamente 20 minutos media hora mi conocimiento me hizo tomar plena conciencia de que llegaba a la cárcel de Rauso conocía en aquel entonces como poblador de la zona como ahora puedo hacer planos de memoria pero a nosotros no se nos dijo que estábamos en la cárcel de Rauso se nos decía que estábamos en la cárcel de Sierra Chica y que nos iban a matar al bajar de esos camiones sufrimos el más feroz terrible y cruel de todos los castigos duró horas duró dos días le puedo decir señor presidente yo recuerdo que en varias ocasiones tenga presente que estaba atado con las manos atrás fui tirado al piso fui vuelto a levantar pateado en el piso tuve una afección al tímpano de un oído como consecuencia de eso volví a caer volví a ser levantado se me golpeaba la cabeza y el cuerpo contra las paredes contra el piso se me decía se me preguntaba que era yo si era her o montonero y cuando yo decía que no era ninguna de las dos cosas sino que era radical peor con más aña me golpeaba eso duró horas todos los otros compañeros de traslado que éramos aproximadamente 15 sufrían el mismo castigo no me quedó claro si el ex diputado Amaya fue trasladado junto con usted el ex diputado Mario Abel Amaya fue trasladado conmigo y recuerdo otros nombres entre los 15 que fuimos trasladados estaba el señor Jorge Wallenberg era un señor anciano que también murió como murió Amaya como consecuencia de los golpes que recibió en ese traslado el señor Wallenberg yo no sabía después me lo dijeron mis compañeros de prisión había sido presidente del consejo deliberante de la ciudad de Bahía Blanca hace poco fui a dar yo una conferencia a la Universidad Nacional del Sur y ahí conocí a su señora y a su hija después supe también que había sido presidente de la liga de fútbol de Bahía Blanca y de otros otras actividades públicas recuerdo los gritos de Amaya y los de Wallenberg Wallenberg gritaba no me peguen que soy un viejo lo hacía con toda dignidad más le pegaban así vas a aprender con Amaya y conmigo tuvieron un particular ensañamiento particularmente uno de los guardias tengo que volver sobre esto porque después yo fui llamado a reconocer a algunos de esos guardias le tengo que decir quiénes son los nombres que recuerdo a ese traslado estaba el señor Wallenberg estaban algunos economistas de la ciudad de Bahía Blanca el economista Alberto Barbeito actualmente es subsecretario de un ministerio en la provincia de Buenos Aires no sé de cuál estaban el economista Miguel Ángel Arias que creo que era peronista estaba el economista Horacio Ziafardini su nombre lo recuerdo muy bien porque él después estuvo al lado mío en la prisión era un hombre brillante hablaba ocho idiomas a la perfección era un marxista teórico el único podría decir yo que era marxista de ese grupo de economistas de Bahía Blanca no integraba el partido comunista ni ningún otro partido de esos conocidos después yo hice por él y por otros compañeros de prisión muchos actos en favor de su libertad me acuerdo que lo entrevisté al premio Nobel Betelheim de economía del cual era discípulo Ziafardini lo nombro con especial interés al economista Horacio Ziafardini porque él señor presidente se pasó cinco años en la cárcel fue absuelto y fue siguió preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional salió en libertad era un hombre joven bastante más joven que yo y al poco tiempo de salir en libertad iba caminando por la calle y cayó fulminado de un síncope lo digo porque tengo para mí el convencimiento que su síncope fue parte de los largos sufrimientos en los cinco años de prisión que él pasó estaba algunos otros prisioneros un señor Pasqueta con el que tuve poco trato de Bahía Blanca había un muchacho de apellido Varela muy joven me llamó mucho la atención el caso de Varela jugaba muy bien al fútbol y su tema favorito era el deporte no sabía nada absolutamente de política pero él nos contó que él y la madre estaban presos que tenían un problema con el dueño de la casa de inquilinato en el que vivían que quería desalojarlos y que los había denunciado como miembros de una de las organizaciones subversivas de aquel entonces LER y que llegó la policía les allanó la casa de inquilinato y la tomó presa a él y a la madre y que la única prueba que tenían era que en la decoración de su habitación que él mismo había hecho en donde con mucha simpleza era un muchacho muy noble pero simple tenía colocados en las paredes artistas mujeres con pocas vestimentas tenía una estrella estilizada con una punta larga una punta chiquita pero que desgraciadamente tenía cinco puntas y entonces le dijeron a él que esa era la prueba de que él y la madre eran del ERP fue absuelto y puesto en libertad cuando yo estaba preso pero por eso recuerdo su nombre no tenía la más mínima noción de la vida política del país estaban presos con nosotros un economista de origen peronista Tapatá que me contó que su que su mujer también estaba presa él había sido profesor de la universidad del sur después me contaron que el mismo día que yo fui sacado para expulsarme del país a él le dio un primer ataque de locura de delirio yo lo volví a ver a él cuando la campaña electoral del año 83 yo fui a hablar a un acto a fuerte general Roca y él era el jefe de la página económica del diario Río Negro y ahí conocí a su señora un hombre muy inteligente después he sabido que como consecuencia de aquel episodio que le relato ha seguido mal de salud y otros ahora no me acuerdo los nombres de otros pero todos eran más o menos de ese calibre usted ¿usted sufrió un nuevo traslado a algún otro lugar o permaneció permanentemente en la cárcel de Rawson? ahí mismo la cárcel de Rawson estuve en la cárcel de Rawson nueve meses pero tuve sí una salida de la cárcel de Rawson que yo también tengo que contarle señor presidente pero quiero terminar de decirle que el castigo feroz que sufrimos esos dos días prosiguió que Amaya que venía medicado desde desde Vallablanca como consecuencia de su asma pedía con desesperación que le devolvieran los remedios que le habían quitado que tenía dificultades para respirar a él lo golpeaban con saña como posiblemente él y yo hayamos sido las víctimas porque los dos éramos de esa zona y los dos habíamos actuado como defensores de presos políticos en el anterior régimen de facto yo personalmente abandoné totalmente el ejercicio de mi profesión en 1972 nunca más volví a efectuar defensas y le decían ahora vas a pagar todo lo que hiciste como diputados a vos el mayor te tiene entre ojos después supe que cuando se referían al mayor se referían al mayor que estaba a cargo de que era la autoridad militar en el penal U6 que era el ya citado mayor barboto que estaba a cargo en esa época porque después hubo un cambio ni Amaya ni Valenberg tuvieron servicio médico yo podría seguir en los detalles lo considero necesario de toda la barbarie de los golpes que sufrimos en esos dos días estábamos ensangrentados fue terrible de ahí fuimos sacados y conducidos a un pabellón en medio de los golpes que era el pabellón U8 donde yo después estaría más de 8 meses era un pabellón en donde no había precios subversivos lo que prueba que ellos sabían perfectamente bien distinguir que ninguno de nosotros tenía nada que ver con la subversión en ese pabellón después lo sabría había exdiputados peronistas estaba por ejemplo el exdiputado Mario Medina que había sido presidente del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires que respaldaba al gobernador Calabro estaba el exdiputado Orlando Steinerman de la provincia de Santa Cruz estaba el exdiputado Arias no el economista sino otro Arias Carlos Arias que había sido diputado de la provincia de Neuquén estaba el exrector de la Universidad Nacional del Sur el doctor Benamo estaban dirigentes sindicales del gremio de gas del Estado de la provincia de Chubut y Santa Cruz estaban dirigentes sindicales del gremio de Panaderos de Comodoro Rivadavia estaban dirigentes sindicales de la comisión directiva de Villa Constitución que habían sido tomados presos en 1975 entre ellos un correligionario mío Acuña Rodolfo Acuña bueno cuando fuimos conducidos a este pabellón estuvimos absolutamente incomunicados se nos tuvieron más de 10 días aproximadamente señor presidente sin ni siquiera poder sentarnos cada vez que alguno de nosotros se sentaba o estábamos parados se nos abría la puerta y se nos sometía a crueles castigos de noche podíamos descansar pero también se nos despertaba de noche durante los nueve meses que estuve yo en la cárcel de Lawson se nos despertaba dos y tres veces por noche sobretexto de realizar un recuento y comprobar que no habíamos sido que no nos habíamos escapado cuando nosotros estábamos yo lo contaba cuando iba a las visitas detrás de doce rejas herméticamente cerradas el asunto era que no podíamos ni siquiera dormir tranquilos y a mí por ejemplo un oficial se me presentó una noche para preguntarme a cuántos de sus compañeros había matado yo se imagina señor presidente como esto me iría a mí yo que no recuerdo nunca ni de chico haber usado una onda porque tengo aberración terror por las armas tenía que aguantar sus amenazas este oficial por ejemplo yo no lo reconocí porque cuando fui citado hace poco por el juez de Rawson a que reconociera a alguno de mis torturadores reconocía a dos o a tres pero hay otros que los tengo bien presentes en la mente que no estaba entre los carceleros oficiales y suboficiales que nos atormentaban uno de esos días en los que estábamos en la incomunicación más absoluta no podíamos ni higienizarnos ni bañarnos ni afeitarnos fui sacado yo para ir al baño y ahí en el baño lo vi por última vez a Mario Abel Amaya tuvimos un brevísimo diálogo él estaba con la cabeza partida me costó reconocerlo le pregunté ¿cómo estás Mario? y me dijo muy mal muy mal me estoy muriendo aclare que lo que usted observó ¿qué quiere decir eso de la cabeza partida? tenía una gran herida visible en su cabeza él tenía escaso cabello y se le veía bien se la veía inclusive ensangrentada no era una herida cicatrizada además yo no se la había visto nunca y él me dijo no veo estoy mareado no me dan remedios no me dan atención médica alcanzó a decirme tenés la cara negra y ahí nuestro diálogo fue interrumpido me llevaron a mí de nuevo a mi celda y a él a la suya y no lo vi nunca más ¿usted recuerda más o menos para qué fecha fue esta última vez que lo vio Amaya? sería 14 13 14 de septiembre lo calculo 15 a más tardar lo calculo por la fecha del 11 de septiembre en ese momento no leíamos diarios nuestra vida era terrible inclusive permanecíamos varias horas atados con cadenas adentro de nuestra propia celda que era una pequeñita celda de de dos por dos o tal vez menos un día yo también estaba muy mal de salud todos estábamos mal de salud después supe que de los 15 que habíamos sido trasladados dos murieron tres o cuatro tuvieron fracturas de costillas y lo que no tuvimos fracturas de costillas ni nada como yo teníamos nuestro cuerpo a la miseria yo no podía dormir de noche de los dolores de los golpes que había recibido un día me vino a ver el médico me llamó la atención señor presidente porque me trató como un ser humano alcancé a estar unos escasos minutos con él me dio la mano cosa que me parecía mentira ¿es la única vez que tuvo la visita de un médico? no, tuve otra varias veces la visita de este mismo médico nunca supe cómo se llamaba pero supe que era pastor protestante ¿era un médico del servicio penitenciario? del servicio penitenciario nunca jamás nosotros estábamos a solas con los médicos pero ahí mientras que me dejó a mí y el guardia cárcel fue a abrir otra celda que era la del siguiente preso a la que tenía que ver el médico el médico alcanzó a decirme Amaya está muy mal lo he mandado a Buenos Aires me hizo entrever en ese diálogo que no puedo reflejar con precisión de que su situación era muy delicada después supe que Amaya había muerto lo supe porque al cabo de 10 o 15 días no recuerdo cuán nuestras celdas fueron abiertas se nos permitió higienizarnos y empezó un nuevo capítulo de Calvario pero con características distintas y en ese capítulo se nos permitía entrar un diario un diario que era muy partidario del gobierno del gobierno de aquel entonces y en este diario me enteré del fallecimiento de Amaya en Buenos Aires en la cárcel ¿qué diario era? era el diario jornada de la ciudad de Rawson Trelew era el único que entraba yo no lo leía habitualmente pero ese día los amigos me dijeron que este que había muerto Amaya y yo sentí un dolor muy muy grande y lo leí me enteré además que dos dirigentes de mi partido habían concurrido a su entierro uno era el doctor Raúl Alfonsín y el otro era el ex diputado Carlos Fonte actual presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro nuestra permanencia en la cárcel de Rawson señor presidente ya algo le he dicho eso no era una cárcel eso era un verdadero campo de concentración en donde todo lo que se hacía era para destruir la personalidad de los presos yo le conté que uno de nuestros compañeros de prisión perdió el juicio podría contarle que a otro de ellos por ejemplo el doctor Torres Molina que había sido fiscal de estado de la provincia de Santa Cruz un día vinieron a buscarlo cada vez que nos sacaban un preso del pabellón nosotros nos estremecíamos porque nunca se nos decía a dónde éramos llevados y se lo llevaron a Torres Molina y pasaron dos semanas y nos preocupábamos no sabíamos teníamos miedo que podía haber sido muerto pero un día felizmente lo trajeron al doctor Torres Molina era un desecho humano cuando lo tiraron adentro del pabellón tenía la espalda destrozada el cuerpo destrozado nos contó que había sido sometido a feroces castigos que había sido llevado a una dependencia militar de Comodoro Rivadavia a mí también me tocó un día me sacaron del pabellón me sacaron para peor una noche cada vez que corríamos este albur nuestras vidas sabíamos que estaba en peligro y me llevaron abajo me ataron los ojos y me encapucharon y como siempre me ataron las manos atrás durante toda la noche fui golpeado señor presidente no en forma permanente pero esporádicamente me dijeron que al día siguiente iba a declarar ante el juez que cuidado con lo que decía que iban a matar a mis hijos que según ellos también estaba probado que eran subversivos me amenazaron me amenazaron todo el tiempo y así pasé toda la noche entre golpes y amenazas hasta que ya con la luz del día fui llevado de nuevo al pabellón me hicieron higienizar tengo que decirle que que me bañé me bañé con agua fría como todo el tiempo que estuve en la cárcel de Rausso el agua fría es agua que viene del río Chubut es agua de deshielo es agua helada me afeité con una hojita de afeitar que nos daban una por semana o una cada dos semanas nos destrozaba el cutis me vestí con el único uniforme que tenía que era un uniforme de verano a todos los precios se nos daba un uniforme de precios a unos de invierno a otros de verano los que teníamos de verano como en mi caso pasábamos mucho frío en invierno los que tenían de invierno mucho calor en verano me higienicé y fui llevado de nuevo abajo calculé la hora porque ya mis compañeros de prisión estaban también higienizándose que podía ser entre las 7 y media y las 8 de la mañana abajo volví a hacer atado de manos y vendado los ojos aquí ya no usted abajo la planta baja porque el pabellón 8 en el que yo estaba se encontraba y presumo se seguirá encontrando si mantiene la misma numeración en el primer piso también aprovecho para decirle que todos los días cuando íbamos a recreo esa escalera era otro calvario para nosotros porque ahí nos golpeaban nos pateaban y la mayoría a las veces terminábamos volando por la escalera sin poder bajar escalón por escalón fui trasladado a un camión celular el camión celular se puso en marcha y a los pocos minutos se detuvo entonces ahí presumí que había llegado al juzgado federal que estaba a metros de la cárcel sigo recordándole señor presidente que todo esto es mi provincia mi zona todo eso lo conozco muy bien ahí se me sacó la venda de los ojos y se me llevó bajo nuevas amenazas hasta el despacho del juez conducido por varios miembros del servicio penitenciario federal armados con ametralladoras el juez me hizo entrar me atendió bien él bien el fiscal pero la puerta del juzgado del despacho del juez quedó abierta y en la antecámara del juzgado quedaron los miembros del servicio penitenciario federal que me habían amenazado algunos de ellos o parte de ellos yo presté declaración se me llamó a declarar sobre la causa en la que yo había sido víctima por supuesto volví a tener bien en claro que lo fundamental era salvar la seguridad mía y la de mi familia me lo habían advertido claramente y mi declaración fue superficial después me vi obligado a ampliarla con posterioridad en dos ocasiones para relatar bien los hechos como ocurrieron creo para mí que el mismo juez recibió con gran alivio que yo no le hablara de mis tormentos ni de mis presuntos captores porque él tenía habría tenido seguramente miedo de que yo los denunciara porque con esto hubiera puesto en marcha nuevos expedientes que no eran fáciles de llevar en aquel entonces siempre hay que ubicarse en el contexto de terror del año 76 ¿Usted recuerda el nombre del juez? el juez era el doctor Omar Delford Garzón que fue juez hasta que el sistema constitucional nombró al juez con el debido acuerdo del senado en el año el año pasado a comienzos del año pasado de todas maneras nada tengo que decir yo en contra de ese juez ni del fiscal ni del secretario que me tomaron declaraciones ellos me trataron humanamente después fui llevado a la cárcel de nuevo y comenzó todo el calvario golpes malos tratos ellos decían que había hablado más de la cuenta más de la cuenta no era exacto mi declaración fue muy medida pero ya para ellos golpearnos era un deporte ellos eran el cuerpo de requisa de la cárcel yo los conocía en aquel entonces por seudónimos cuando los reconocí he sabido el apellido de algunos de ellos por ejemplo uno de los que más nos golpeaba supe recién en enero de este año que era de apellido Codesal nosotros le decíamos el malevo granulina etcétera pero quiero también señalar señor presidente que cuando me llamaron a mí y a otros presos a reconocer a los miembros del servicio penitenciario nos pusieron 50 y de los 50 reconocimos solamente a 16 yo personalmente a 3 o 4 porque habían pasado muchos años lo cual es bueno para destacar que no todo el servicio penitenciario este obraba con tanta crueldad que había gente que hacía las cosas como correspondía porque ahora resulta fácil simplificar y poner en tela de juicio a todo el servicio penitenciario yo simplemente hablo de la gente que cometía actos delictuales y no del servicio como institución doctor este régimen que usted ha relatado en la cárcel de Rawson continúa igual hasta el momento en que usted es sacado de la cárcel continúa igual señor presidente no hubo cambios hasta el 20 de diciembre de 1976 nuestra cárcel estuvo bajo jurisdicción militar el director de la cárcel en los momentos que estoy relatando del fallecimiento de Amaya de Wallenberg también falleció como consecuencia de esos golpes estaba a cargo de un prefecto de apellido Fano Osvaldo Fano se llamaba su nombre lo memoricé bien porque recordaba un señor que había sido presidente de la sociedad rural del mismo apellido y el subjefe o jefe de seguridad era un señor Ordóñez después en febrero del 77 el señor Fano se fue y nombraron a un prefecto a Gorreca o a Gorrera y a un jefe de seguridad cuyo nombre no me acuerdo pero hasta el 20 de diciembre del 76 la cárcel estuvo bajo la autoridad del área 536 de la provincia de Chubut a cargo del ya citado mayor Barbot y a partir del 20 de diciembre la fecha la dio el diario Jornada que era el único que entraba a la cárcel y los presos comentaban pasó a poder de la Marina y el jefe era un capitán de navío Rivero Kelly pero los hechos más graves que yo estoy señalando ocurrieron en el primer periodo en el periodo del ejército si no tiene algún episodio en particular digno de relatar le pediría que me dijera hasta qué fecha estuvo en esa cárcel y cuál fue su destino posterior la causa de haber sido carcelado ahí en la cárcel yo tuve bastante suerte presumo que más de un carcelero que vive ahí en la ciudad de Rawson al haber pensado que algún día se iba a volver a encontrar conmigo por la calle y salvo los golpes en las escaleras o cuando tenía los ojos vendados a mí me trataban bastante bien después de aquellos episodios iniciales que le he dicho en cambio de noche se abrían las celdas ahí había unos pobres muchachos chicos le diría yo de 18 19 años que los hacían correr los desnudaban los golpeaban uno a uno le decían papi que le decían cuando lo golpeaban que ese era su nombre de guerra y él siempre decía no ese es el nombre que me puso mi abuelita cuando era chico otro era un chileno que había vivido siempre en la Argentina de apellido Ñancupelo otro era un muchacho vivar eran siempre por ser los menores víctimas de golpes de madrugada además de madrugada muchas veces sentíamos los gritos de los tormentos no podíamos dormir siempre había motivos para que hasta nuestro sueño fuera fuera ajeno al descanso o las chinches nos consumían o sentíamos los los tormentos o inclusive nos despertaban de noche todas las noches como le he señalado ¿cuándo abandona la cárcel de Rawson doctor? la cárcel mi abandono de la cárcel de Rawson se vincula al hecho de mi salida del país yo firmé el pedido de opción lo hice contra mi voluntad señor presidente porque yo era permanentemente amenazado y mi familia es decir que una persona amenazada no tiene libre albedrío por eso pensé que era mejor irme del país lo cierto es que después del golpe de estado yo no me quise ir del país cuando se produjo el golpe de estado yo tenía que ir a una conferencia de juristas en Estocolmo y tenía mi pasaje de SAS han de estar las constancias en la compañía entregado entregado y pagado por la comisión organizadora de Estocolmo y yo fui y lo devolví porque no quería irme del país quería quedarme esto prueba de que yo no me fui por mi propia voluntad pero ese pedido de opción que yo hice se venció el plazo legal y no me lo otorgaron de todas maneras como todo lo que firmamos ahí era sin sin fecha le habrán puesto la fecha que ellos habrán querido yo no no recuerdo bien eso pero finalmente se me dio el pedido de opción nos llamaban a firmar cosas increíbles señor presidente un día me llamaron a mí yo no podía leer no tenía anteojos y cuando me venían a entregar los anteojos que me había dado mi familia me ponían que en el recibo que el delincuente subversivo fulano tal dice que va firma recibo de que ha recibido los anteojos y yo me negué a firmarlo yo le dije que no era delincuente subversivo y que por el contrario era uno de los pocos ciudadanos en ese momento que había luchado contra toda la subversión contra la subversión militar que había triunfado y contra la subversión guerrillera que había sido derrotada yo no no sufrí consecuencias por haberme negado pero después supe que a mi señora lo llamó el director de la cárcel Fano y le dijo que a mí me correspondía a un castigo terrible por haberme negado a firmar ese recibo pero que felizmente para mí había un informe requerido por un organismo internacional sobre mi estado de salud que él tenía que llenar y que por eso no me sometió al pabellón de castigo y sobre esto del pabellón de castigo tengo algo que decirle señor presidente porque cuando a mí me sacan presumiblemente para llevarme afuera del país en el diario jornada mi compañero de prisión lo habían leído como posibilidad me lo habían comunicado yo fui llevado al pabellón de castigo por primera vez y ahí pude comprobar lo que era el pabellón de castigo los prisioneros lo llamaban los chanchos algunos de los compañeros de pabellón mío me lo habían dicho el pabellón de castigo era algo brutal yo permanecí con mis ropas hacía frío en el mes de mayo en Chubut pero los prisioneros que estaban en las celdas vecinas estaban totalmente desnudos en periodos que podían ser de una hora hora y media dos horas les abrían la celda les tiraban esa agua fría de deshielo les hacían gritar viva al general Videla lo sometían a las a las infamias más grandes recuerdo que a uno de ellos por ejemplo lo obligaron a masturbarse contra el piso yo sentía todas estas cosas porque estaba en una celda estaba bien en alguna medida pero conmovido conmocionado por la barbarie de ese pabellón de castigo ahí pude saber también porque ese pabellón tenía una puerta todos nosotros estábamos en celdas contiguas quedaban un pasillo y a su vez ese pasillo tenía una celda una puerta que se cerraba herméticamente y algunos de mis compañeros de prisión en su desesperación porque sabían que ellos no se iban me transmitieron algunas cosas que corroboraban lo que yo ya había sabido con los compañeros de mi pabellón que habían estado ahí les daban un alimento cada 72 horas pero ese alimento que era por ejemplo en este momento un plato de fideos que a lo mejor no podían comerlo porque los guardias le orinaban y a las 72 horas le daban otro alimento pero ese alimento podía ser un vaso de mate cocido tan es así que no había nadie señor presidente nadie que pudiera aguantar si le imponían 30 días en ese pabellón de castigo que pudiera aguantarlos estaban 5 o 10 días hasta que su estado de salud los obligaba a llevarlos a la enfermería los tenían ahí hasta que se repusieran interrumpían los 30 días por eso que cada vez que un compañero nuestro abandonaba el pabellón aún con 30 días que le podían imponer de castigo podía regresar al pabellón a los 60 o 90 días no lo sabíamos era todo un verdadero clima de locura no hay explicación irracional que yo pueda darle señor presidente cuando rememoro todos esos esos hechos no hay nada nada absolutamente ningún argumento que pueda explicar estas experiencias que a mí me tocó vivir hasta que me como siempre me vendaron me encapucharon me ataron las manos por detrás y me subieron a un celular me llevaron a una a un aeropuerto que descubrí cuando al subir al avión me sacaron la capucha y quedé solo con las vendas que era la base almirante me subieron a una avioneta chica ¿qué fecha fue eso? esto fue en mayo de 1977 a comienzos de mayo de 1977 en este avión yo estaba yo estaba tranquilo la tranquilidad de conciencia no la perdí jamás ni aún cuando me hicieron los simulacros de fusilamiento no es porque fuera valiente señor presidente sino porque llega un momento que uno está por encima del bien y del mal que uno escucha como con resignación lo que le va a tocar y la gente que lo ve puede creer que es valiente pero no es valiente porque uno tiene miedo pero tiene serenidad de conciencia pero yo ahí sabía de que mi posible destino era salir del país ¿a dónde fue llevado? ellos me dijeron que llevaban me llevaban a tirarme al mar hicieron me verduguearon abrieron la puerta del avión esas cosas o una ventanilla yo no sé como haciendo ver que me iban a tirar no lograron conmoverme ¿de quién era el avión? el avión no sé de quién era presumo porque era una avioneta chica que podía ser de servicio penitenciario en cambio cuando fuimos trasladados eran aviones grandes que podían haber sido de la marina o de la aeronáutica me inclino a creer que era de la marina porque la aeronáutica no tenía ninguna actuación en nuestra zona y además y además lo recuerdo en este momento porque en el largo largo peregrinar que le tocó vivir a mi señora esposa ella tuvo que ver a muchas autoridades en aquellos años y entre ellos lo vio al almirante Macera y cuando habló con el almirante Macera el almirante Macera tomó distancias dijo que la marina no tenía nada que ver con todo lo que me había sucedido a mí lo atribuyó al ejército pero cuando mi señora le habló de mis traslados él hizo la reserva bueno solamente en el traslado como si hubieran prestado el espacio físico para eso pero de todas maneras el avión aterrizó en un lugar que yo supe que era Bahía Blanca lo supe porque o lo había oído o había escuchado en los presos que leían el diario el boxeador Monzón tenía que visitar hacer una 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 exposición en la base militar y lo estaban esperando con gran entusiasmo y cuando el avión aterrizó y ellos me decían que me iban a tirar al agua y todas esas amenazas yo sentí que mientras que seguramente aprevisionaban al avión ahí estaban hablando de que si Monzón había venido o no había venido lo cual me hizo corroborar de que yo estaba verdaderamente en la base espora que creía reconocer después seguí viaje a Buenos Aires en Buenos Aires fui descendido y fui bien tratado se hizo cargo de mí la policía federal me trataron bastante bien por lo pronto no me vendaron los ojos me pusieron esposa con las manos adelante que es una gran diferencia alcancé a ver algo de la ciudad de Buenos Aires que después durante siete años no vería y fui llevado a un local que no sé cómo se llama era la vieja coordinación federal o superintendencia ahí en la calle Moreno a metros del departamento de policía no me golpearon ya es mucho decir me trataron bastante bien dormí en el piso en fin esas cosas que a nadie le hace le hace daño vino a verme mi familia ya me informaron de que iba a salir del país después me llevaron al departamento de policía y lo pasé bastante bien las pavadas que todo el mundo pasaba ahí correr cuerpo a tierra dormir en medio de la mugre las chinches de de este linchera que por ahí detienen pero no tuve mayores problemas hasta que salí para ir a Ezeiza en donde me llevaron sí esposado sin vendas llegué al aeropuerto de Ezeiza seguí siempre esposado no me sacaron las esposas en ningún momento me permitieron despedirme de mi familia de algunos amigos que habían ido ex colaboradores míos dos recuerdo en este momento el doctor Luis Caeiro actualmente secretario general del senado que había sido el jefe de mis asesores cuando yo era senador nacional y vicepresidente del bloque radical y se me condujo así esposado hasta la escalerilla del avión recién cuando iba a entrar al avión me sacaron las escalerillas y un oficial de la aeronáutica fue recibido por el capitán del avión era un avión de Viasa la empresa venezolana que le dijo acá le doy el documento del reo solar y goyen que usted no podrá darle etcétera etcétera una cosa media grotesca en esos momentos de los cuales se sobrepuso muy bien el comandante venezolano que ignorándolo al oficial de la aeronáutica se dirigió a mí y me dijo señor senador es un honor tenerlo en un avión de Venezuela entraron después los pasajeros ahí me encontré con mi señora ella había pagado su pasaje y el mío para salir del país el avión se puso en marcha y a los escasos minutos puedo decir yo que recién disfruté de la libertad cuando vino el comandante y toda la tripulación a saludarme y trajeron una botella de champagne para brindar por esa libertad y al final de mi cautiverio ¿qué fecha era esa doctor? eso era si no me equivoco el 17 de mayo de 1977 cuando llegué a Venezuela después pude conocer muchos pormenores de mi libertad usted conoce qué gestiones se realizaron en favor de su primero de su de ubicarlo a usted cuando permaneció esos días cautivo en forma clandestina si usted conoce qué gestiones se realizaron las conocí después señor presidente las conocí con detalle me las fueron relatando las instituciones con las que yo tomé contacto mis amigos por lo pronto mi querido y entrañable amigo Carlos Andrés Pérez en ese momento presidente de Venezuela me contó cómo había sido el episodio de mi libertad o de de mi salida del país porque como le repito nunca estuve en libertad en la Argentina cuando yo fui desaparecido detenido el Senado de Venezuela con el que yo tenía sólidos vínculos había estado invitado como senador en el año 74 y 75 en Venezuela por el Senado de Venezuela inmediatamente reclamó mi libertad por supuesto que en el exterior sabía mucho más que en la Argentina de estas detenciones clandestinas y ellos no consideraron que yo estaba desaparecido sino preso después me contó un grupo de senadores entre los que pidieron por mi libertad estaba también el senador Herrera Campins que después sería también al que conozco bien sería presidente de la República esos pedidos ¿ante qué autoridad argentina se realizaron? ante el gobierno argentino ¿por vía diplomática? por vía diplomática y por vía del embasador Héctor Hidalgo Solá que les iba dando razón de estos hechos el embajador Hidalgo Solá por cuya memoria siente un gran respeto él también fue víctima de la injusticia y de la arbitrariedad de la violencia a pesar de que en ese momento él desempeñaba una función que yo creía que no debía desempeñar y así lo había dicho yo era miembro del Comité Nacional y a la última sesión antes de ser tomado preso que yo asistí del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical habíamos resuelto por unanimidad que ningún miembro de nuestro partido debía ocupar funciones públicas embajadas u otras cosas del mismo tipo pero Hidalgo Solá de todas maneras equivocado a mi juicio era un gran patriota y un gran demócrata él les iba dando indicaciones primero les dijo porque él que era un hombre de buena fe pensó que yo iba a ser puesto en libertad cuando no fui puesto en libertad les dijo algo está pasando a los senadores venezolanos y los senadores venezolanos un día se cansaron de que yo no fuera puesto en libertad y fueron a verlo en una delegación al presidente Carlos Andrés Prérez y le dijeron qué es lo que pasa que el senador Solárez Higoya no ha puesto libertad como se nos ha dicho y el presidente Carlos Andrés Prérez ahí mismo tomó el teléfono y según me lo relató él llamó a Buenos Aires y habló con el presidente de facto de aquel entonces el general Videla y según Carlos Andrés Prérez Videla le dijo que en fin que estaba a estudio que se iba a ver que le iba a contestar pero no le contestó sigo con el relato que me hizo Carlos Andrés no le contestó y así fue que un día el senado venezolano ya cansado y ante la posibilidad de una inminente visita del presidente de facto general Videla por unanimidad toman una nueva resolución Pérez después me contó por qué lo había invitado Videla lo había invitado cuando él era comandante en jefe antes de asumir el poder de facto y entonces el senado de Venezuela aprobó por unanimidad una resolución en cuyo primer punto exigía mi libertad y en otro de los puntos le pedía al presidente venezolano Carlos Andrés Pérez que cancelara la invitación que le había hecho al presidente de facto argentino es decir que de acuerdo al relato de Carlos Andrés el presidente Videla estuvo ante la disyuntiva o se desembarazaba de mi situación o si no tenía que interrumpir ese viaje que él hacía y que en alguna medida rompía el aislamiento internacional en el que los militares que gobernaban en aquel entonces se habían sometido por su propia voluntad al no mantener relaciones estrechas nada más que las que se basaban en la solidaridad con los crímenes que estarían cometiendo y así fue señor presidente según la explicación que me dio Carlos Andrés Pérez con cuya amistad me honro y que lo encuentro con frecuencia cuando él ha venido a la Argentina o cuando nos encontramos en el exterior en reuniones internacionales o aún en Caracas cuando asistía a la transmisión de mando acompañando al presidente Alfonsín del actual presidente Lucinchi él siempre hasta se ha jactado con orgullo ante otros hombres de Estado de haber sido un poco el padrino de mi libertad pero no fue el único después supe por ejemplo que el presidente carta por presión de diversos senadores especialmente del senador Kennedy por el que siento también una gran estima y admiración con el que he tenido largas conversaciones sobre este tema mandó a la secretaria o subsecretaria de derechos humanos Patricia Deria a la Argentina a interesarse por varios ciudadanos argentinos y que en la lista de esos ciudadanos figuraba yo en primer término después supe que la unión interparlamentaria mundial que es un organismo prestigioso tan prestigioso es que es el único organismo internacional salvo la Cruz Roja que ha podido pasar las dos guerras mundiales y que tiene varios miembros varios secretarios generales con premios Nobel es el organismo es como si fuera las Naciones Unidas de los parlamentos por unanimidad primero reclamó por mi libertad y después condenó al gobierno argentino por mi prisión y condenó al gobierno argentino por la por la muerte del diputado Mario Mela Valla haciéndolo culpable la unión interparlamentaria mundial tiene su sede en Ginebra por si el tribunal que usted preside con dignidad señor presidente quisiera en algún momento requerir las pruebas después supe también porque me lo contó el propio Willy Brandt que la internacional socialista que reúne a una serie de partidos de origen socialista o socialdemócrata entre los cuales estaban algunos partidos con los que yo mantenía sólidos vínculos aún antes de todos los hechos que le he relatado como el partido Acción Democrática de Venezuela o el partido de liberación nacional de Costa Rica tenía amistad personal con el presidente Figueres por ejemplo con el actual presidente Monge o el partido revolucionario dominicano de la república dominicana el presidente Guzmán cuando yo estaba en el exilio me invitó nos invitó al actual senador Adolfo Gás que también estaba en el exilio y a mí a que asistiéramos como representantes de la democracia argentina a la transmisión presidencial y muchos otros integraban la internacional socialista que por unanimidad reclamó por mi vida primero y por mi libertad después con nombre y apellido lo cual se me dijo que era una excepción porque la internacional socialista hacía declaraciones genéricas y nunca se detenía en casos específicos de una sola persona pero con mi caso lo hizo después supe que muchos otros organismos internacionales Amnesty International yo fui a Londres hablé con Amnesty International yo tenía vínculo con Amnesty International señor presidente lo digo con orgullo cuando era senador de la nación yo mandaba los antecedentes de la gente que era torturada y que eran prisioneros a disposición del poder ejecutivo nacional sin proceso en acusación judicial los mandaban Amnesty International y cuando estuve en el exilio realicé varias misiones encargados por Amnesty International de Londres en países del este y del oeste hice una misión a Nicaragua y hice una misión por ejemplo a título de ejemplo a Yugoslavia porque Amnesty International se ocupa de todos los presos de opinión que no emplean las violencias en cualquier lugar del mundo en cualquiera sea la ideología que coincidía con mi acción en el Parlamento yo nunca me fijé de la ideología yo nunca pedí por ejemplo la libertad de los guerrilleros yo pedía para ellos simplemente trato humano y juicio justos pero no la libertad porque consideraba que ellos debían ser juzgados ante una justicia independiente y con garantías bueno y otros organismos internacionales sé que la Iglesia Católica de la cual yo soy miembro del Consejo Mundial de Iglesias también se ocupó que algunos gobiernos el Parlamento de Francia por unanimidad el Senado votó una resolución cuando yo estaba preso por ejemplo el embajador de Francia el embajador del gobierno de Valeriy Giscard d'Esten que era un gobierno de derecha lo entrevistó a mi señora y le ofreció el asilo para cuando yo pudiera acogerme a él y después me acogí como se lo voy a relatar al señor presidente el Senado de Francia cuando yo llegué al exilio a Francia por ejemplo el coche del presidente Alan Poer actual presidente del Senado también un hombre del equipo de derecha no socialista actualmente de la oposición me esperaba en el aeropuerto de Orlí y el gobierno de Valeriy Giscard d'Esten me asignó en un primer momento un castillo el castillo de Le Fontaine a mi familia y a mi como residencia lo cual muestra el interés internacional que se había tomado por mi caso ¿Usted tuvo conocimiento qué clase de gestiones hizo el embajador Hidalgo Solá a pedido del Senado venezolano ante las autoridades argentinas? ¿Con quién conversó? Yo nunca conversé con el embajador Hidalgo Solá tenía una vieja amistad con él y un afecto que le conservé siempre aún siendo embajador y funciones que si él me hubiera consultado yo le hubiera aconsejado como mi partido de no asumir pero nunca conversé con él pero sí quiero destacar una cosa que es muy importante señor presidente que la destaque nunca lo entrevisté al embajador Hidalgo Solá cuando él era embajador y esto lo tengo que decir porque cuando él fue secuestrado y desapareció en ese hecho aberrante que condené desde el primer momento y lo sigo condenando se dijo en algunas radios acá todas controladas según me refirieron compatriotas míos que mantenían correspondencia que entre las supuestas culpas que se atribuían al embajador Hidalgo Solá estaba la de haber mantenido contactos con el sindicalista Casildo Herrera a quien yo nunca conocí ni antes ni ahora y conmigo no sé si los habrá mantenido con el sindicalista Casildo Herrera no tiene nada de malo que los hubiera mantenido pero conmigo no los mantuvo nunca ¿Usted quiere agregar algo en particular antes de finalizar? Bueno, sí sí, señor presidente creo que le he dicho todo de mi de mi detención quiero recordarle algo que pasó con mi automóvil por ejemplo yo ya había sido víctima como le señalé de dos atentados antes de ese balazo que marcó el tercero en el primer atentado se voló un automóvil mío conmigo adentro yo estuve muy grave en aquel entonces ¿en qué fecha fue? fue el primer atentado de la AAA el 21 de noviembre de 1973 con ese atentado la AAA esa organización macabra como todas las terroristas hizo su presentación en sociedad ese automóvil fue volado yo lo pasé muy mal estuve internado sufrí seis operaciones anduve en silla de ruedas un periodo con muletas otro con bastón un tercero y aprovecho ahora que menciono lo del bastón para decirle que cuando yo fui detenido en mi casa el 17 de agosto del 76 saquearon todo mi domicilio y entre ellos ese bastón de marfil y oro que era un recuerdo de mi abuelo pero que me hace traer a la memoria que también mi domicilio fue robado y que en definitiva era lo menos importante pero quiero consignarlo porque me imagino que cargarán la conciencia de los que lo hicieron pero cuando el 17 de agosto del 76 soy introducido a un automóvil a ese baúl posiblemente haya sido mi propio automóvil una de las pruebas es de que ese perro noble que yo le relaté desapareció de la ciudad de Madrid y apareció ex auto dos o tres días después que seguramente al haber seguido ese automóvil mi automóvil desapareció para siempre en esos días hasta que por arte de magia cuando yo aparezco en ese episodio de Viedma teatral que le he relatado también mi automóvil aparece aparece en un camino vecinal cerca de Treleu cerca de un pueblito que se llama Gaiman que está a escasos kilómetros de Treleu de origen galés y apareció totalmente destrozado yo nunca lo vi pero vi la foto en el expediente totalmente destrozado lo volaron con trotil como para ponerle como para volar varios automóviles entonces quería recordarle este episodio del saqueo de mi domicilio y también de cómo reaparece mi automóvil ¿Tiene alguna documentación doctor que pueda ser útil para el tribunal? Tengo alguna documentación su señoría que quiero darle para agregar Tengo aquí un cuando yo fui secuestrado detenido del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical con la firma de los doctores Ricardo Balbín Arturo Illa y mis seis compañeros del Senado Carlos Perete Luis León Mario Lozada Julio César Martínez el actual senador Antonio Napoli Osvaldo Cáceres Juan Carlos Pugliese actual presidente de la Cámara de Diputados Fernando de la Ruga y Eduardo Angelos dieron un comunicado de repudio y posteriormente dieron un segundo ¿De qué fecha es ese comunicado? El de repudio el primero fue ni bien yo desaparecí se llamó completando currículum currículum y quiero solamente señalarle un párrafo Doctor háganme el favor entregue toda la documentación al secretario para que la alcance hubo un segundo hubo un segundo comunicado de fecha 9 de marzo del 77 en el cual las mismas firmas volvieron a protestar por mi detención arbitraria Doctor entreguele toda la documentación que usted considere de interés al secretario para que la alcance al tribunal hay una documentación sobre la que yo tengo necesidad de hacer una aclaración puede hacerla señor presidente tengo la necesidad porque refleja un poco lo que pasaba en ese momento cuando yo fui detenido o desaparecido después cuando se me pone a disposición del Poder Ejecutivo Nacional yo hubiera deseado que las fuerzas armadas que me detuvieron me sometieran a proceso para para tener la ocasión de defenderme pero aún en el caso que no me hubieran sometido a proceso que hubieran hecho dado a a publicidad un comunicado en el que dijera nosotros lo hemos puesto en prisión al ex senador Solari Yigoyen por tales y cuales motivos pero eso no se hizo a cambio de eso se dieron a publicidad unos trascendidos que fueron todos los diarios obligados a publicarlo unos trascendidos que estaban llenos de calumnias hacia mis personas que por supuesto no podía defenderme y fue mi señora la que tuvo que salir a decir que esas pseudo trascendidos eran acusaciones algunas ciertas a medias y otras totalmente falsas pero algunas de las cuales yo me siento muy honrado por ejemplo se decía que yo había sido defensor hasta el año 72 de los sindicalistas Tosco y Hongaro y por supuesto yo había sido defensor de ellos y me sentía con orgullo se me culpaba fíjese en un comunicado señor presidente que venía de las fuerzas armadas o de los mandos de las fuerzas armadas para ser más preciso se me culpaba de que yo había denunciado que a un grupo de ciudadanos argentinos que en la Argentina se había entregado a un grupo de ciudadanos chilenos a carabineros chilenos después del golpe de estado de Salvador Allende y es cierto yo protesté y promoví una investigación en aquel entonces había un comandante en jefe patriota sin lugar a duro el general Calcaño que ordenó una investigación que no llegó a nada porque poco tiempo después se renunció y esto parecía un delito que yo defendiera la soberanía nacional le doy entonces estos trascendidos o supuestos trascendidos y la respuesta de mi señora a esas falsedades también quiero darle señor presidente una carta que me que me facilitó a mí el senador venezolano del partido liberal amigo mío Apolinar Díaz Callez porque él fue una de las tantas personas que se ocupó como el senado de Colombia por mi liberación y entonces se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y y el gobierno argentino le respondió acá está la nota en donde le dice que me encuentro detenido en razón de estar vinculado a actividades subversivas y que se le iba a comunicar cuando se me iba a hacer proceso esto era una calumnia que iba contra mi honra y yo no tenía ninguna posibilidad de defenderme además jamás jamás el gobierno argentino pudo indicar que se me sometiera bajo proceso alguno lo que prueba como se hacía gala de la calumnia es un derecho humano defender la honra también señor presidente y yo era víctima de eso eso es todo lo que tengo para para agregar señor presidente pero tengo que hacerle una breve mención de una detención que yo sufrí de escasas horas en el mes de mayo del 76 en el mes de mayo cuando terminó mi mandato de senador abruptamente por la fuerza yo entregué todos los elementos que me había dado el senado mi oficina los papeles las pocas cosas me devolvieron los cuadros que adornaban en mi escritorio un cuadro de Hipólito Yrigoyen otro de Alén otro del presidente Ilya y me faltaba devolver una pistola que nos había dado el senado que habíamos pagado nosotros al senado acá tengo la prueba también lo acompaño cuando me dieron esta pistola en el senado yo no la quería el comisario del senado que me la trajo en alguna medida me forzó me dijo senador nos cree un problema está en el inventario se les ha dado a todos los senadores la acepté en mala hora la acepté la llevé a Puerto Madryn la metí en un cajón y nunca ahí quedó pero cuando tuve que devolver los elementos no tenía la pistola en Buenos Aires la misma situación era la del senador Antonio Napoli y juntos fuimos a ver al interventor en el congreso que era un jefe militar cuyo nombre no recuerdo entonces le dijimos hemos entregado todo nos falta la pistola el senador Napoli dijo la mía la tengo en Bariloche yo dije la mía la tengo en Madryn nosotros queríamos devolverla a la autoridad nacional de nuestro pueblo en mi caso yo quería devolverla a la prefectura de Madryn pero me dijeron no usted tiene que traerla a Buenos Aires esto era muy malo para nosotros porque hasta teníamos que pagar un pasaje a Buenos Aires que no nos daban para traer la pistola pero no hubo manera de convencerlo se nos obligó a traer a Buenos Aires y se nos dio un salvoconducto al senador Napoli uno y a mi otro al mismo tiempo con este salvoconducto yo tenía que presentarme a la autoridad policial más cercana es decir la policía federal de Raus en un plazo de X días al que yo me ajusté yo viajé a Madryn y y pocos días después me presenté a a la policía federal de Rauson con mi salvoconducto lo entregué y a su vez pedí el salvoconducto me recibió un oficial de apellido Laguna que yo lo conocía con el que he tenido ocasión de hablar ahora y no sé si él lo recordará o no este y y él me dio a su vez el salvoconducto con el que yo tenía que venir con la pistola a Buenos Aires en este trámite engorroso que se nos había impuesto me fui a Madryn era víspera de Semana Santa la pistola yo no la llevaba llevaba solamente el salvoconducto y esa noche de madrugada como pasa siempre cayó la policía y me detuvo y me sacó la pistola y me sacó el salvoconducto y me llevó a Rawson preso y estuve una cantidad de horas preso hasta que fui hecho comparecer ante el mayor Barbot o Barbota del que he hablado con el que tuve un diálogo áspero entre otras cosas él me habló muy mal del presidente de mi partido el doctor Balvin él sostenía que yo estaba en infracción que yo tenía esa pistola en infracción y yo le decía que no que yo tenía obligación de tener esa pistola porque me habían impuesto llevarla a Buenos Aires bueno él me quitó pistola me quitó salvoconducto me quitó todo y no me dio recibo recién pude saber en el congreso que el recibo que me tenía que haber dado a mí se lo mandó al congreso está hasta con el sello del congreso y él sigue sosteniendo que me detuvo porque yo tenía una pistola sin derecho y como le demuestro a su señoría y lo pueden demostrar el testimonio del senador Napoli y la constancia que existe en el congreso de la nación yo tuve esa pistola que jamás usé ni siquiera abrí con pleno derecho se va a agregar la documentación que el secretario va a informar si alguna de las señoras defensores o el fiscal quiere verla se le va a hacer circular bueno en primer lugar se trata de dos oficios en papel conmembrete de la organización de estados americanos el primero de ellos de fecha 9 de diciembre de 1976 está dirigido al senador Díaz Calleja firmado por el secretario ejecutivo Emilio Castañón Pasquel y el segundo también dirigido al mismo senador firmado por el mismo secretario ejecutivo de la OEA de fecha 14 de enero de 1977 en el que se hace saber en el que transcribe una respuesta del gobierno argentino a esa organización haciendo saber que el doctor Hipólito Solari Rigoyen se haya detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 1831 en razón de estar vinculado a actividades subversivas el otro documento que se aporta es un recorte original del diario La Opinión del día viernes 5 de noviembre de 1976 el artículo se llama es trascendido desde Bahía Blanca y preguntas que formula la editorial del Gérald y finalmente fotocopias de un ejemplar de Historia del Radicalismo de números 41 bueno donde existe una nota que su primer título es Radicales Perseguidos y como subtítulos tiene La Paz exige completando currículum y se pide la libertad del doctor Hipólito Solari Rigoyen las fechas que se citan son 9 de marzo de 1977 y agosto 25 de 1976 eso es todo queda a disposición de las partes señor fiscal quiere decir alguna pregunta si señor presidente si el testigo puede precisar en qué momento se le informó que estaba a disposición del quinto cuerpo de ejército creo que ya lo explicó pero puede aclararlo por favor doctor cuando fui trasladado a Bahía Blanca se me dijo que estaba a disposición del quinto cuerpo de ejército pero existía la presunción de que podía ser puesto en libertad presunción que me avaló la declaración del teniente coronel que ya le referí y días después se me dijo que estaba a disposición del poder ejecutivo señor fiscal si además de la norma que invocó según la cual la cárcel estaba bajo dirección militar si él pudo comprobar que hubiera algún militar que controlara la situación que se vivía en la cárcel de Rawson puede contestar si como no señor presidente la cárcel de Rawson frecuentemente era visitada por militares yo pude ver en varias ocasiones desde la ventana de mi celda primero a militares y después a marinos de los militares nunca reconocía ninguno salvo al ya citado mayor Barbot y de los marinos nunca reconocía ninguno pero tengo presente por ejemplo que cuando ellos hicieron cargo de la cárcel una tarde que estábamos en el recreo en el recreo entró al patio una delegación de marinos en un informe que no mantuvieron diálogo alguno con nosotros y que se limitaron a mirarnos y a irse señor fiscal si el testigo participó en las discusiones y trámites que dieron lugar a la ley de amnistía del año 73 puede responder si señor presidente participé y hablé y pronuncié un discurso que está en el diario de sesiones un discurso a favor de la ley de amnistía nosotros pensábamos en aquel entonces nosotros los legisladores todo porque fue votado por unanimidad por todo el espectro político desde la derecha hasta el centro izquierda que era el que cubría el parlamento que se iniciaba una nueva etapa y que lo mejor en ese momento no había experiencias de amnistía frustradas como ha habido posteriormente era empezar con un borrón y cuenta nueva yo sabía que esa ley de amnistía comprendía a dos vertientes de la subversión por un lado a la guerrilla que había cometido hechos de violencia injustificable y por otro lado a las fuerzas armadas que habían cometido también excesos represivos y se habían alzado con el poder y se habían alzado 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 las defensas adelante doctor carona señor presidente el testigo ha relatado que mientras estuvo detenido en la cárcel de Rawson no todo el personal de guardia cárceles lo hizo objeto de maltratos e hizo una apología del servicio penitenciario federal como institución quisiera que el testigo aclarara si esa conducta la pudo observar durante la totalidad de su cautiverio esa diferencia puede aclararlo yo no he hecho ninguna apología señor presidente del servicio penitenciario federal en esa época pero si he querido marcar distingos por ejemplo yo recuerdo el oficial o suboficial del servicio penitenciario que nos cortaba el pelo a los presos era un hombre que nos daba un trato correcto era la excepción le diría yo pero la sabía doctor creo que no está contestada la pregunta si esa distinta conducta que observó en la cárcel Rausol la observó también durante la totalidad de su cautiverio puede aclararlo el oficial o suboficial que nos cortó el pelo y que tuvo el trato correcto conmigo siempre lo mantuvo durante todo el tiempo que yo estuve y el médico también fueron los dos los dos únicos casos que yo podría señalar pero la pregunta abarca incluso el periodo anterior a su detención legal el periodo anterior a mi detención legal no cae bajo el dominio de mi sentido señor presidente yo había dejado de visitar la cárcel de Rausol en 1972 cuando Agustín Tosco recuperó la libertad Tosco estaba a disposición del poder ejecutivo sin proceso y no volví a visitarla nunca no me refiero al periodo anterior a su detención legal en el momento que usted estaba detenido clandestinamente en el momento en el que estaba detenido clandestinamente fui tratado salvaje cruel y brutalmente por absolutamente por todo el mundo sin ninguna excepción doctor nada más señor presidente adelante doctor Valle señor presidente el testigo ha manifestado que ante su declaración prestada al juez Garzónio no denunció torturas que fue superficial para que diga si tampoco denunció los castigos que habría sufrido el doctor Amaya puede responder señor presidente mi declaración que acaba de citar el señor defensor de ninguna manera entiendo se puede separar de lo que yo he dicho que la noche anterior fui golpeado amenazado reiteradamente para prevenirme de lo que podía pasarme a mí y a mi familia en el momento de prestar declaración sí doctor eso ya lo explico la pregunta concreta es si usted hizo alguna denuncia en esa no hice ninguna denuncia porque entendía no tener garantías de ninguna índole y además si hubiera tenido alguna duda las propias autoridades del servicio penitenciario en esa forma tan salvaje me lo habían hecho saber está claro doctor sí para que diga si aparte de esa declaración ante el juez Garzónio en la causa instruida por denuncia de su señora esposa prestó algún otro tipo de declaración mientras estuvo detenido puede responder se lo voy a decir con todo gusto tendría que decirle que no presté declaración pero quiero ser más preciso y detallista en esto cuando yo después de dejar de ser senador por la fuerza un día se me llamó a declarar por una causa vinculada al periodo de mi senaduría y yo declaré en esa causa ahora voy a precisar las circunstancias y cuando el juez Garzónio me llamó no sabía que yo había prestado de declaración en esa causa y se aprestaba a tomar la declaración en esa causa pero cuando se dio cuenta que yo ya lo había hecho no lo hizo pero de todas maneras quiero decir de esa causa señor presidente porque también fue citada a veces como base para calumniarme yo nunca fui acusado sino calumniado por el gobierno en aquel entonces cuando yo era senador con frecuencia se detenía gente en mi pueblo de Puerto Madri donde felizmente nunca hubo hermos montoneros ni nada pero había disensos en el peronismo y se detenía a los grupos peronistas disidentes yo concurría invariablemente a la comisaría para saber por qué estaban detenidos y para hacerlos poner en libertad hasta que se puso el estado de sitio cuando se puso el estado de sitio seguía haciéndolo pero ya no podía hacer ponerlos en libertad pero no obstante cuando había detenidos iba a la comisaría y preguntaba qué pasaba cumplía plenamente con las funciones por las cuales el pueblo me había votado mi elección de senador fue además directa y un día caía la comisaría porque me dijeron que había tres detenidos sería aproximadamente a comienzos del 76 o fines del 75 no lo recuerdo hablé con el comisario un señor piñero y me dijo que sí que había tres detenidos que estaban procesados y a disposición del juez de Raus yo me quedé tranquilo mi visión estaba cumplida no eran presos ilegales sino presos a disposición de la justicia me dijo si quería verlos los vi uno de ellos me denunció malos tratos le dije yo que debía hacerlo ante el juez como correspondía después me fui al aeropuerto de Treleu a tomar el avión como me pasaba siempre en aquel entonces y aún me pasa ahora son pueblos chicos uno nunca está solo porque yo entraba a un mercado a un supermercado iba al aeropuerto caminaba por las calles siempre había alguien que se acercaba o algún amigo que me acompañaba y en el aeropuerto de Treleu se acercó un muchacho mientras que yo estaría conversando con otras personas no lo recuerdo bien y me preguntó si yo había visitado a unos presos en Madrid y le dije que sí que los había visitado que estaban bien que uno de ellos se quejó de haber sufrido golpes y que que era todo me preguntó si los volvería a ver y yo le dije que era posible nada más él me dijo bueno cuando vuelve usted yo tenía días de partida para las sesiones días de regreso le dije vuelvo tal día y ahí terminó ni me molesté en preguntarle el nombre por cosa que nunca hacía ni aún ahora hago con la gente que encuentro a veces por la calle algunos conozco de vista y me da hasta vergüenza preguntarle el nombre si lo he olvidado ahí terminó ese episodio que hice yo en el pleno desempeño de mi mandato de senador y con todos los privilegios que me daba ese mandato cuando fui llamado a declarar por esa causa podía haberme negado a declarar porque era una causa de mi periodo comprendido por el privilegio pero lo mismo declaré y entonces dije lo mismo que le estoy diciendo al señor presidente porque parece no me consta que este señor que se me acercó al aeropuerto cuyo nombre no lo sé y cuyo rostro he olvidado habría escrito una carta después a algún otro que estaría vinculado todos son supuestos a alguna organización subversiva en la que le decía palabras textuales que había hecho un enganche conmigo en el aeropuerto esa fue la única pregunta que se me hizo y cuando yo tuve que salir al país el juez Garzoño le dijo expresamente que yo jamás había estado afectado a esa causa y el certificado ese está agregado al expediente de mi desaparición en Rauso está claro doctor sí señor presidente para que diga si sabe el delito que se investigaba en esa causa y si prestó declaración como testigo o en otro carácter el tribunal no lo estima necesario doctor perfecto doctor para que diga el testigo si sabe que el doctor Amaya fue puesto también a disposición del poder ejecutivo nacional no sé si lo aclaró aclárelo sí lo sé doctor sin proceso de ninguna índole está bien doctor nada más señor presidente gracias alguna otra defensa doctor Aguirre Barrio adelante por su intermedio señor presidente una pregunta muy simple y quizás si usted no la considera pertinente le pediría al testigo que me la respondiera cuando termine de declarar así nomás si me da un minuto es para saber dónde queda el pabellón de castigo o es en la cárcel de Rawson puede contestarlo doctor como no como no el pabellón de castigo queda en la planta baja de la cárcel de Rawson en aquel entonces estaba formado por tres o cuatro celdas pero cuando yo fui citado a a reconocer a los guardia cárceles había otros testigos que fueron citados y ellos me señalaron que después fue agrandado se hizo una posterior dirigencia de reconocimiento de ese pabellón y hubo varios presos que lo reconocieron yo no pude concurrir por mis actividades oficiales a esa dirigencia pero todo consta en el expediente que tramita entre el juzgado federal de Rawson por malos tratos en la cárcel perdón ahora sabemos que queda la planta baja pero la cárcel de Rawson que es una cárcel hecha según el sistema Connor tiene esa forma de H digamos en donde están al principio todas las oficinas luego hay un pasillo y luego están los pabellones queda en el lugar de los pabellones usted puede precisar dentro de la planta baja perfectamente señor presidente queda al lado de la denominada sala de requisa en la parte de adelante de la cárcel doctor gracias gracias doctor Orgeina señor presidente yo tengo una sola pregunta que formular por su intermedio al doctor Solorio Yrigoyen y se relaciona más que con el interés de investigar los hechos que ha relatado el doctor Solorio Yrigoyen con el interés general de la defensa que en su momento en la oportunidad correspondiente alegará en relación a la situación que sufrió el doctor Solorio Yrigoyen en la cárcel de la floresta él creo que dijo no recordar nombres de otras personas detenidas querría que ratificara o rectificara si es que no recuerda nombres de otras personas detenidas puede aclararlo como no señor presidente por lo pronto recuerdo los nombres de las personas que fueron trasladados conmigo desde Villafloresta a Rawson y algunos de los cuales le he dado ya usted los ha enumerado ya sí ahora de los que quedaron en el pabellón recuerdo a uno solo que se llamaba Villamil pero no recuerdo nombres no recuerdo a otros doctor sí señor presidente yo no tengo presente si elijo la cantidad de personas que estaban detenidas en la floresta puede contestar yo no sé ni en la floresta ni en la cárcel de Rawson nunca supe el número de detenidos que había sabía solamente los que estaban en el pabellón que yo me encontraba en el pabellón de Rawson era relativamente fácil para mí después de 8 meses en Villafloresta en Villafloresta eran muchos más que en Rawson en el pabellón en Rawson éramos 40 ahí era un número más grande de celdas además había 2 por celdas en cambio en Rawson era 1 por celdas doctor si Compostriano tuvo posibilidad de saber el destino de esas otras personas detenidas en Villafloresta puede contestar no con precisión señor presidente sé que algunos de los economistas de Bahía Blanca siguieron bajo proceso fueron puestos en libertad y los demás no lo sé además yo no conversé con todos acláreme doctor la pregunta se refiere a los que quedaron en Villafloresta y que no acompañaron señor presidente voy a desnudar mi interés el testigo ha declarado y no recuerda es para hacer en un momento oportuno comparaciones con otros testigos que conocen y recuerdan a todo el mundo nada más señor presidente ¿algún otro señor defensor? no es un juicio valor negativo sobre el testigo ¿algún otro señor defensor? señor presidente si el testigo podría aclarar si sabe que los hechos sucedidos en Rawson sean investigados en alguna otra causa judicial además de la que la persona que allí está radicada puede contestar sí señor presidente yo sé porque son hechos públicos aparte de la causa en que se investiga mi desaparición que hay una causa por malos tratos en Rawson en la que yo declaré como testigo y fue donde hice los reconocimientos de esos miembros del Servicio Penitenciario Federal después sé que hay otra causa en la que se investiga la desaparición del diputado Amaya después sé que hay otra causa en la que se investiga la desaparición del dirigente comunista Bell B-E-L de la ciudad de Trelew estas son las las que la prensa ha mencionado ignoro si hay otras todas tramitan en el juzgado federal de Rawson ¿cómo? ante el juzgado federal de Rawson señor fiscal ¿alguna otra señor defensor? doctor su testimonio ha terminado se le va a entregar por secretaría fotocopia donde usted también va a suscribir la documentación que presentó puede retirarse muchas gracias gracias doctor el tribunal hace un cuarto intermedio hasta luego a las 15 horas señores de pie por favor gracias Gracias por ver el video.